Hoy en El Purgatorio, llegan las divas de la parándula chilena. Ambas quieren el paraíso y harán de todo para conseguirlo. Dos mujeres de armas tomar que saben de polémicas de alto impacto. Esta noche, Kenita Larraín se enfrenta a la fiera Pamela Díaz. El Purgatorio. Buenas noches, pecadores de Chile y a pecadores del mundo también. Bienvenidos a nuestro tercer capítulo en El Purgatorio, donde los famosos pagan su culpa, acuérdense. Y compiten también para llegar al paraíso. Este tribunal celestial es lo máximo del universo. Aquí se pagan las culpas, caramba. Así es, pero les cuento que ya las vi. Están increíbles, divinas, sensuales, glamurosas. Hasta el día de su muerte están perfectas. Acaban de llegar al Purgatorio la rubia y la morena. El yin y el yang de la parándula chilena. Las mujeres con más historia de la parándula chilena. ¿Ustedes creen que vienen dispuestas a reconocer todos sus pecados? Se los pregunto de nuevo. ¿Cree que vienen a responder por todos sus pecados? Muy bien. ¿A quiénes salvarán ustedes? Quiero escucharlo. ¿Es Kenita o es Pamela? ¡Apamela! Escuche un poco. Aquí comienza el Purgatorio, donde los famosos pagan sus culpas. Bueno, ustedes son los protagonistas, por supuesto. Ustedes tienen que elegir a la ganadora. Si es Kenita o es Pamela, mandan al 5556. ¿Ya? Envía a Pamela si quiere que Pamela vaya al Cielo del Paraíso. O envía a Kenita al 5556. Se pueden ganar 300 mil pesos hoy al final del programa. ¡Loco! Momento Tribunal. Eso no es todo. Al final de la temporada, quienes voten durante toda la temporada, se pueden ir con todo pagado al Caribe. ¡Caramba! Y además, una de ellas, además de tener el honor de ganar esta noche e irse al Paraíso, hoy día, o Kenita o Pamela, se va gracias a Viajes Palabela. ¡Arruba! A la Isla Feliz. Miren. Miren qué maravilla esta playa para ir a relajarse, a pasarlo bien. Ahora, ¿con quién irá a ir cada una? Cada una vez. Mira, después de la imagen de la playa, tomemos aire porque esto... ¡Ya! Miren, nuestra primera invitada desciende a la aristocracia chilena. ¿En serio? ¿Estoy diciendo la verdad? Sí. Mira, el mismo color intenso de sus ojos con los que enamoró a los tos buandes. Ojo, a los tos buandes del deporte y más allá de la frontera también. Ella tiene sangre azul, así dicen. ¿Cierto? El mismo color de sus ojos. Bueno, no quería decir, pero la verdad es la única chilena que ha estado con él. Es la única chilena que conoce la incondicional. Y consumirá lo cautivó el sol de México. Bienvenida al purgatorio, Kenita Larraín. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Lola? Qué linda, gracias. María Eugenia Larraín Calderón. Primero, lamentamos tu muerte. Sí, no me quería morir tan joven. Pero, Kenita, el jueves pasado hiciste noticias. En este programa hicieron acusaciones bien fuertes contra ti. ¿Tú vienes dispuesta a responder todo? Sí. Muy bien. ¿Ya? ¿Ya? Y nuestra segunda invitada. Mire, escuche bien. Supo desde niña, ella chiquitita, chiquitita, que su carácter le iba a ser famosa. Escuche bien. La echaron de ocho colegios. Hoy tiene casi tres millones de seguidores en Instagram. Y este es su people, la adora. Sí, es verdad. Hubo varios que intentaron dominarla. Pero ella es una fiera. Y es verdadera fiera indomable. Es atrevida, es guapa, es provocadora. Bueno, con lengua filuda. Disfruta que la gente le tenga miedo. Bienvenida, Pamela Díaz. ¡Hola! ¡Estamos! Mira, 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 mira. ¿Hola? Las dos están... Momentos, momentos. ¡Estamos increíbles! Las dos están increíbles. Miren, miren. Toda la carne a la barrilla, ustedes cachan, ¿no? Todos, miren. Miren, y pose 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 pose. Hueona, estamos más minas que antes. Mira, mira. ¡Estamos como el vino! ¡Están increíbles! ¡Estamos como el vino! Ahora hay pregunta para Pamela Díaz. ¡Concha la lora! Pamela, ¿cómo te moriste? Lamentamos tu muerte. Ay, es que tengo como tres formas de morir, que yo creo que morí. ¿Tres opciones? Sí. ¿Ya? ¿Como tortuga? ¿Como loro? Entonces no sé cuál. Ya. ¿Como tortuga? ¿O como loro? ¿Como loro? ¿Como loro? Yo creo que moriste. ¿Qué eso? Poner el palo en la mano. No, no. Pero esa no fue. Esa no fue. Te lo juro que esa no fue. Ya, ya, esa no fue. Ya, perfecto. Ya. Ay, querida, ¿cómo te moriste tú? Fue sorpresivo. Chicos, ven, sí, ven, sí. Hay amares que me querían matar, entonces. Esta murió como tortuga. Ya. Yo creo que hubo maronés. Ya, ya. Toma el pulso claro del programa. Escanea el código QR que va a ser en pantalla. Les voy a explicar. Ya, esto es bien transparente. Ahí escanea el código QR y ustedes vamos viendo el pulso. Si es que durante el programa le va creyendo más a Quenita Larraín o si durante el programa le va creyendo más a Pamela Díaz. Ya, mira la pose, por favor. Mira ahí. Está muy bien, muy linda. Y aparte de contarle que una de ustedes, aparte de ganar el paraíso, se van a ir a Ruba. Ay, me encanta. Qué lindo. Rico, ¿no? Me encanta. Qué lindo. Gracias a Viajes Palabella. Ay, gracias a Viajes Palabella. Muy bien. Iniciamos el purgatorio. Aquí comienza el muro de los lamentos. Presentado por Claro. Venga. Vamos. 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 ¿Por qué me hacen esto? Dios mío. Me dijeron que cada programa era más fácil que el otro, pero no. Por favor, Pamela. Gracias. Y aquí, Quenita. Gracias. ¿Ustedes habían estado en un programa juntas antes así como, no? No se acuerdan. No hace cuánto que no nos vemos. Muchos años. No nos vemos hace como, ¿será 10 años? Muchos años. ¿Cómo más? No sé. Hace tiempo. Sí, mucho tiempo. Muy bien, aquí comienza. ¿Así? De esa época. Aquí comienza el muro de los lamentos. Las instrucciones son las siguientes. Tienen que decidir y elegir por la portada de su rival. Quenita, elige la de Pamela y Pamela, elige la de Quenita. No se pueden dar vueltas desde ahora. Ni una vuelta, nada. Pamela Díaz, elige para Quenita Larraín. Ay, pero qué maldito. ¿Qué dice el público? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Ya? A ver. Pamela, elige para Quenita. Con cariño, con cariño. Uno. La uno. Se escucha. Me parece que yo vi el programa pasado, donde estaban las dos otras chiquillas. ¿Cómo se llaman? Daniela Campo y Daniela Aran. Eso. Y creo que en la última, no, debería ser la uno. O la dos. ¡Ay, no sé! Aquí está la uno. Ya voy con la una porque me pareció que lo que dijo Daniela Campo, creo que no sé si tiene la verdad absoluta. Entonces, me parece que hoy día debería conocer la verdad tuya, Kena. Así que me quedo con la primera portada. ¿Te construyó qué? La portada es la siguiente. Quenita revela el verdadero motivo del quiebre con Iván Zamorano. Era la novia de Chile, te iba a casar con el ídolo más querido de nuestro país. Fue el medio luto. Ojo, fue pichiche. En esa época, el matrimonio costaba cerca de 240 millones de dólares. ¿Qué? Sí, y todo eso se fue a las pailas porque dicen que Kenita Larraín se mandó a cambiar. Pero la frase de Iván fue, recen por nosotros. Sí. Yo quiero saber, Kenita Larraín. Así como aquí se afirmó en el programa pasado, fue una infidelidad tuya. Esa fue la razón porque... Amiga, tomante, 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 por si acaso. Hagamos un saludo. Salud, salud, huevara. Hagamos un saludo. Salud. ¿Por qué terminaste con eso? A ver, ¿por dónde parto? Porque la pregunta es amplia y... Como tú, ¿qué? Queremos saberlo todo. Bueno, respecto a... Sí, a las declaraciones, ¿no es cierto?, del programa pasado. Creo que yo confío en que Daniela tiene recursos, tiene luz propia para poder tratar de buscar algo que le guste, que la haga feliz y no tener que estar constantemente recurriendo a descalificar al resto, inventarle cosas. ¿Tú crees que Daniela te gusta? Y de esa forma, creo que podría brillar por ella misma. Así que, con eso, nada más que... ¿Tú crees que te gusta lo pregunté? ¿Tú crees que te gusta? ¿Para ser más conocida? No sé, pero... Ya. Dice cosas que obviamente no... Son mentiras lo que dijo. Que falta la verdad y que además nunca fue cercana a la pareja, entonces tampoco tendría como saberlo. Entonces te lo pregunto directamente. Y creo, y creo que efectivamente podría a lo mejor brillar por luz propia y no estar inventando cosas a otras personas y tratando de hacer daño. ¿Por qué terminaste con Iván? ¿Fue una infidelidad tuya? No. No, ya, descartado. No, porque... Mira, la verdad es que nosotros veníamos ya un tiempo antes mal, por eso que cuando Iván va al Palacio Cauciño a revisar los últimos detalles del matrimonio y todo eso, eso fue como una semana antes o algo así, él justamente como muy bien dijo Pamela, dijo recen por nosotros porque nosotros estábamos súper mal. O sea, así como tuvimos momentos muy bonitos como pareja al principio, al final cuando se acercaba la fecha del matrimonio fueron momentos complejos, terminamos muchas veces y después volvíamos, los dos teníamos mucha presión porque era un matrimonio muy mediático y llegó un momento que no dio para más. ¿Pero aquí no hay una infidelidad? ¿Quién dio ese momento? ¿Ese momento te juntas tú con Iván? Acá no hay una infidelidad de ninguno de los dos. No, pero tú dijiste, ¿sabes qué más te os acabó? ¿Tú o él? ¿Quién dijo no me caso? Es que peleamos el día sábado, una semana antes del matrimonio y los dos decidimos terminar la relación. ¿Por qué fue la pelea? Porque la verdad es que yo no me sentía amada en la relación en el último tiempo. Me sentía que no me querían, me sentía... ¿Por qué? ¿Pero qué onda? Problema de ella, pues, hombre. Deja que conteste, mujer. Porque no sentía que me estaba tratando bien, yo no sentía que iba a ser una relación que iba a poder prosperar porque me estaba sintiendo como lo que te decía, no amada. Y mi gran sueño... Y tú pusiste esa palabra y yo te lo tengo que preguntar porque se ha expulclado mucho. Espérate, ¿puedo terminar la idea? Entonces ese día sábado, cuando nosotros terminamos, los dos terminamos porque fueron peleas complejas, fue peleas muy fuertes. ¿En esas complejas peleas hubo violencia? Terminamos, él se fue de mi casa y bueno, y él quedó de suspender el matrimonio. Y yo, efectivamente, como tú lo dijiste, tenía mucho miedo. Y al día siguiente me tomé un avión, me fui a España, fue la relación terminada, o sea, que no había vuelta atrás por todas las cosas que habían pasado. Y él quedó de suspender todo, pero no lo hizo. No lo hizo y fue un momento donde mi mamá, la semana siguiente, me llama desesperada porque yo estaba tan mal emocionalmente por la relación, porque era un proyecto de vida que de alguna forma se había destruido y además de eso por toda la presión mediática que tenía. Sin duda. Antes de terminar, te pregunté porque tú pusiste la palabra. En el término de la relación, y se ha especulado mucho, ¿hubo violencia? Sí. ¿Tú la descartas? No, no la descarto, pero cuando digo que no me sentía más y que no me trataban bien, bueno, sí, pasaron muchas cosas ahí. Y yo siento que aprendí. Aprendí porque creo que quizás me amaba poco. ¿Te amaba poco? Sí, me da mucha pena decir esto, pero siento que me amaba poco porque tenía la autoestima muy baja. Y eso significó permitir cosas que no debería haber permitido que pasarán y después ya cuando se terminó la relación, se terminó para siempre. Sin duda. Entonces, ahí es cuando yo viajo y en un momento pasaron como cuatro días que yo nunca contesté el teléfono hasta que mi mamá me llamó y me dice, por favor, vuelve, porque acá el matrimonio sigue y nadie ha suspendido nada. Bueno, a eso están las mamás también, ¿no? Y de hecho, el día anterior a eso, a que mi mamá me llamara, que ya habían pasado como cinco días, incluso Iván se hace su despida soltero. Entonces, nadie entendía nada y me dice, ven porque tienes que venir a dar la cara. Y fue para mí un momento indescriptible en mi vida. ¿Él te dice? ¿Por qué? ¿Él te dice ven a dar la cara? Mamá. Mi mamá me dice. Mi mamá. Pero no ven a dar la cara en mala, sino que me dice... No era Iván por mensaje ni nada. Pero María Eugenia. Me dice, acá no han suspendido nada y todos piensan que se van a casar. Me dice, ven, ven, ven a dar la cara porque, claro, yo me fui porque fue lo único que pude hacer en ese momento. Pero un momento, ahí te tengo que preguntar. Y por favor, tómate tu tiempo. Mientras tu mamá te decía que tenías que venir a dar la cara y tú dejaste la escoba con la portada así que no te quedas ahí. Yo me estaba comiendo el vestido. Quédate ahí, tú estás ahí hablando de la prítica. Tu mamá te decía, ven a dar la cara. Tú partiste. Uno podría partir a cualquier parte de Chilo del mundo. Partiste y decidiste partir a los brazos de Carlos Moyá. Pausa y sigue el purgatorio por las pantallas del rey. ¿En qué se parece una despedida de soltera en Buenos Aires? ¿Puedes a casarse en Tulum o una luna de miel en Venecia? Es que todas son nuevas experiencias que puedes organizar con tu asesor en Viajes Falabella. Te presentamos viajes a tu medida. Eso que tanto sueñas en Viajes Falabella te lo planifican. El purgatorio es presentado por... No te pierdas el 2x en todos tus canales de atención, solo en Viajes Falabella. Kenita Opamela en 55-56 y decide quién es la ganadora del paraíso esta noche. Participa por 300 mil pesos hoy. Y un viaje para dos, todo incluido al Caribe al final de la temporada por gentileza de Viajes Falabella. Recuerda, envía Kenita Opamela en 55-56. Seguimos absolutamente en vivo e indirecto para las pantallas del 13 con el purgatorio. Y hay absoluta atención en el estudio. Yo sé que esto me dijeron que iba a ser mucho más fácil, pero quiero pedirle al Tribunal Celestial silencio de inmediato. Porque esto lo queríamos y queríamos escucharlo mucho. Hace mucho tiempo, Opamela le planteó en la portada cuál es la verdadera razón por qué no se casa Iván Zamorano y Kenita Larraín. Y ella la está contando. Primero, no descarta la violencia y ya vamos a hablar de ese tema. Segundo, dice que Iván Zamorano quedó de cancelar el matrimonio. Si no fuera por su mamá, que le dice que venga a dar la cara, Kenita no vuelve a Chile. Vamos a hablar con ella eso a más, pero antes de ir a la pausa yo le dije, uno se podría ir a cualquier parte cuando termine un matrimonio, pero ¿por qué decide irse a los brazos del tenista Carlos Moyá, expolólogo? Te escuchamos atentamente, Kenita. Sí. Porque fue lo único que pude hacer en ese momento. Irte con tu ex. En mi desesperación. Correr a los brazos suena como algo amoroso. Pero fue para uno que estaba acá de público exclusivo. Si fuiste a Palma te podría ir al Quisco. No, claro. Sí, es verdad. Pero ¿sabes lo que pasa? Igual entre Carlos Moyá y el Quisco yo prefiero ir al Quisco. No tengo duda contigo, Pamela. Te lo digo al tira, te lo digo al tira. No vengáis a ser tan herida. ¿Por qué? Obvio, sí. Yo también me he sido a Palma, no te preocupes. Con Carlos, mucho antes que yo conociera a Iván, con Carlos tuvimos una relación muy bonita. ¿Tuviste enamorada de Carlos Moyá? Sí, fui a la muerte de veinteañera. Sí, fui a la muerte de veinteañera. Mira, el público me hace... Está perfecto. Y cuando el día que nosotros terminamos la relación, que fue el día sábado, terminamos, bueno, yo terminé súper mal. Y al día siguiente, cuando yo me levanté, en ese tiempo estaba de moda el Hotmail Messenger. ¿Se acuerdan? Muy antiguo, Hotmail Messenger. Messenger abierto, que sonaba pip, pip. Y me conecto. ¿Está en falta de respeto, Tribunal Celestial? Y se conecta Carlos. Se nos cayó el carnet a todos. Te quiero poner en contexto para que sepas por qué me fui a España y no me fui al Quisco o a otro lugar. Entonces, él aparece. Él aparece ahí y me dice, hola. Entonces, yo le pongo, hola. Me dice, ¿cómo estás? Pésimo. Y de alguna forma, él me inspiraba confianza, porque estaba en otro país, porque siempre tuvimos como una relación, además de una amistad muy bonita y con mucha sinceridad. Y entonces, le conté, estoy súper mal, terminé mi relación, me iba a casar. Y entonces me dice, vente, vente a España. ¡No! Y me dice, yo te invito. Y fue tanta mi desesperación. Ah, ¿y él te compró los pasajes? Él me invitó. A mí, por el mismo. Él me invitó. Él me invitó, pero más que quién pagará los pasajes o no. Amén. En ese momento estaba yo tan mal emocionalmente que, obviamente, quizás no es la mejor decisión ni es lo que se ve más bonito ni nada, pero fue lo único que pude hacer en ese momento de desesperación, donde lo único que quería arrancar. De hecho, cuando me fui a Palmas de Mallorca, nos fuimos a la casa de los papás de él. O sea, no es que me fui a sus brazos. Realmente vio un estropajo él. Y me sirvió, de alguna forma, como un amigo de contención. Y fue súper difícil, porque también en algún momento, cuando yo me fui de Argentina, también me andaban buscando, porque justo me encontré con un amigo de Iván. Ya. Le contó que yo me iba a Argentina. ¿Justo te encontraste como en el avión? Con una persona que trabajaba en el aeropuerto. Ya. Entonces le dijo que yo me iba a Argentina, porque yo hacía escala, pero finalmente el vuelo terminaba en España. Claro. Y me buscaron por todos los hoteles, por todas partes de Argentina. Entonces, yo siento que lo que para mí fue un término definitivo, quizás para él fue un término más así, como tantas veces habíamos terminado. Tengo más preguntas para ti, ¿Quiénita? Y por eso no terminó el matrimonio. Pero quiero decir algo. Diga. Yo hoy estoy acá, yo sé que para mucha gente se puede ver cómo que es farandulandia y cómo vamos a retocer 10 o 20 años. Tú, verdad. Pero siento que hoy veo los episodios más alejados. Sí. Tengo otra madurez, veo las cosas diferentes. Sí, desde algún punto Iván Zamorano fue para mí un gran maestro que me enseñó, a través del dolor, porque lo pasé mal al final de la relación, pero me enseñó a amarme más. Y yo, hoy, si estoy acá, es porque siento que por mucho tiempo también como que callé, cubrí cosas que me dolieron mucho, cosas que donde yo me sentía que era un ser humano que quizás era como inferior a él. Y yo ya entiendo que nadie es inferior ni superior a otra persona. ¿Entiendes que era inferior a Iván Zamorano? Esa es un... Sí, porque así me trataban en la farándula. Yo tenía muy baja la autoestima. Entonces, claro. Era como un adorno. Siempre fue como protegerlo a él. Y... Y para mí fue... Fue como un arroz. Y para mí fue complejo, porque el que yo no tuviera mi versión de lo que yo había vivido como mujer y de lo mal que había sido tratada en esa relación significó que se diera espacio para muchas personas para que se hiciera de todo. ¿Por qué no decidiste en su minuto cómo contarlo como libremente? Ya te lo voy a preguntar, pero quiero... La Pamela eligió la portada. Pamela, tú le crees a Genita, yo creo. ¿Tú te hubieses ido a Palma en vez de irte sola a cualquier lado? Depende. Pues si cada uno hace lo que quiere. Pero igual quiero agradecerte porque este vestido lo tengo del matrimonio que no fui. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Este es mi vestido. Gracias, güey, Ana. ¿Por qué no usas algo en la cajita? Estás invitada más encima, no. No sabía que iba pasando. ¿Sabes qué es lo que me pasa? Es que yo creo que... ¿Tú en tu minuto eras cercana a Iván? Sí, éramos muy cercanos y de hecho le tengo mucho cariño y todo. Y a la María igual encuentro que tiene una relación muy linda y la que no igual está casada. Ya estamos en otra... No somos lo que pasó antes aquí en este educatorio. Somos gente mucho más madura que no estamos papeleando. Pero igual déjame recordarte que fuiste tú que le presentaste a María Alvaro a Iván. Sí, pa. ¿Por qué? Yo se lo presenté después de un tiempo y felices y me encanta la relación que tiene y están casados y tienen una familia maravillosa igual que la quena con su pareja y tiene una hija y todo. Yo creo que cada uno en los momentos que uno va pasando en la vida elige lo que quiere hacer. Y encima estuve inmadurando. ¿Qué tenía ahí? Sí, pa. ¿30 años? ¿30 años? Ahora voy a cumplir 50. Cacha. ¿Y tengo... Yo pensé que no hay más chicas, ¿en serio? Te moriste con 50 años. ¿Y saben qué? Lo más importante que yo hoy estoy acá, yo hoy tengo una hija. Sí, pa. ¿Qué ha tenido que estar ya pagando? Me hablo de mi hija y me emociono. Sí, es normal. Y no me gustaría que por nada del mundo sea ella, la trataran mal y pasara por todas las situaciones que yo pasé, física y psicológica, de maltrato. ¿Física y psicológica? Ella las callara. Yo en este momento soy un ejemplo para ella y siempre creo que uno, independiente de lo que uno le enseña a los hijos con mi amor no haga esto o hagas esto, es el ejemplo, uno enseña con el ejemplo. Y ni por nada del mundo me gustaría que si mi hija viviera una cosa así, lo callara, lo escondiera o protegiera a otras personas o tuviera miedo. Y siempre creo que es muy importante hablar las cosas. El dolor, lo que uno vivió, porque cuando uno... Yo tenía un profesor que era súper sabio, que siempre decía cuando tengas un dolor dentro de ti, ábrelo, ábrelo y sánalo, porque esconderlo y mantenerlo adentro es lo peor que te puede pasar. ¿Puedo preguntar algo? Tú hablas... Espérame un segundo, porque le quiero... Pamela le puedo hacer una pregunta a las que quieras. Yo te quiero preguntar algo, tú hablas de sanar. ¿Yo te puedo pedir un favor a ti? Claro. Ya que tú falleciste, tú también te muriste. ¿Tú podrías mirar a tu cámara y enviarle un mensaje a Iván o no? Sí. Por favor, esa es tu cámara. ¿Cuál? Ahí, al frente, ahí está, justo al frente tuyo. Sí, bueno, sé que no vive en Chile, no vive en Chile, ¿no? Pero está bien este programa a través de... Bueno, pero que alguien que lo conozca le pueda decir, creo que ha pasado, han pasado muchos años, tú tienes tu familia, yo también, y creo que sería lindo poder en algún momento conversar y sanar todo ese dolor porque yo sé que a lo mejor él hasta el día de hoy no me perdona que yo me haya ido y no me haya querido casar porque si siento que él siguió con el matrimonio, él tuvo la esperanza de que volviéramos y nos casáramos y que también él entienda y recuerde todo lo que vivimos y por qué terminamos y yo tenía mucho miedo, me encerraba en el baño, lloraba, tenía mucho miedo. Miedo a la gente. Y yo también le pido disculpas que si en algún momento, no sé, lo herí porque no me casé y por lo que queríamos construir juntos, también le digo lo siento porque las relaciones se construyen de a dos personas. Así que eso, eso, ojalá algún día podamos conversar. Genita, Genita, Pamela quería hacer una pregunta, Genita, sobre esto. Sí, ¿sabes lo que me pasa a mí? que encuentro súper fuerte igual lo que hice en la Quena, que me parece que es su verdad, lo que siente y cómo está hoy día. Pero creo, ¿han pasado cuántos años más o menos de ese término? ¿Serán, no sé, 15 años? 20 años. 20 años, sí. Me parece que es súper importante que alguien diga la verdad y que se sienta cómodo a decirlo, pero al decir estas palabras hoy día de que hay una violencia que obviamente la gente no es tonta, al decir que es una violencia, que pasó algo, obviamente hay un maltrato que te dijiste psicológico y físico. Durante 20 años partió este rumor de mucho tiempo que hizo como típico estas bolas de nieve que la gente podía pensar, que lo que decía de ti, si fuiste infiel, si no, vienen las Danielas Campos, dicen otras cosas, se van a estar en una familia, tú igual, está en un momento que hoy día están en una armonía ambos. no sé si te perdón o te perdón o no tengo idea, yo con ellos no hablo hace mucho tiempo porque les tengo un cariño enorme, pero sí me parece que hoy día como están los tiempos, como decir hoy día me maltrataron y tengo la persona que me parece bacán porque es tu experiencia, igual hace, entre comillas, que la familia de Zamorano y María Alveró y Zamorano puedan obviamente decir algo y me parece que hoy día como están los tiempos decir a alguien que maltrate porque es un tema obviamente está claro, no necesitamos analizar nada porque hay un maltrato físico y psicológico que eso lo tenemos claro todo hoy día y que hoy día no se tiene que normalizar pero sí me parece muy fuerte decirlo después de 20 años sentada acá sabiendo como tú tienes hoy día una familia que está bacán y está infeliz y igual abrir este espacio porque eso se lo dejaba la Daniela Campos en un momento como tú lo dijiste que superó la cuestión y que está en su mundo y todo hoy día decir esto me parece igual super heavy porque mañana puede salir Zamorano diciendo algo María Alvaro como se siente que va a pasar mañana el día de mañana ¿por qué tú te sientes hoy día con la capacidad de decirlo no hace 20 años atrás? porque hoy tengo otra madurez porque callé por mucho tiempo y porque para mí hoy es una liberación siempre pensé en otras personas y de hecho cuando lo atacaban yo lo protegía salí en varios programas hablando bien de él y decía cuando lo denigraban con algunas declaraciones yo salí y llamé al matinal y le dije no, esa fue la razón de término y lo defendí entonces pero resulta que a mí nadie me defendió se dijo de todo y sí da lo mismo yo creo que no importa el tiempo cada persona tiene su momento y yo hoy tengo que pensar en mí y en mi familia y hay personas y hay personas y hay personas Pamela que pueden que no es mi caso pero por ejemplo que reciben abusos sexuales lo que sea y si se demoran 30 años en sanarlo y de ahí no, pero espérate un programa de conversaciones es chimuchina es pagado es farándula y me parece que nosotros sabemos a lo que venimos pero es que pero me parece perfecto lo que está diciendo porque tú lo sientes pero si estamos en un programa que es farándula entonces seguir haciendo farándula de algo que está pegado Pamela es que yo estoy hablando no, me parece bacán si se lo estoy diciendo Pamela, yo estoy hablando de lo que yo viví y es tu verdad de lo que yo viví muy bien nadie me ha respondido a la primera portada y estaba con nosotros en ese momento solo él y yo sabe ahora me ha respondido a la primera portada y vienen más portadas pero ahora Kenita Larraín te toca a ti elegir la portada de Pamela el otro Kenita Larraín Kenita uno, dos o tres ay que no puedo ver ya lo escuchamos mira esto va a ser la una ¿qué dice el público? no, se está dando vueltas se está dando vueltas la quena no, ella puede pero tú no porque está en su portada se está dando vueltas la quena a peleando ¿quiénita? la número uno portada número uno dice así la verdadera razón del quiebre con Jan Philippe Pamela ¿habías terminado cuando te fui fiel o no? pausa y sigue como nunca pero nunca nunca me había dado cuenta que tú eres mucho menos rígida después de la relación con Jan Philippe eres más sí, también tenemos que entender que pasó pandemia pasó un montón de cosas sí, pero eres más Pamela pero yo cuántas veces te dije nunca le decía a nadie te quiero nunca dais abrazos no se te puedan dar besos yo dije está distinta amigo, pero no lo diga públicamente ya, pero lo tengo que decir pero ¿por qué transparentemos? pero hoy día me acaba de caer la teja de que estáis súper distinta estáis más amables de gestos sí, porque uno uno, porque obviamente tengo hijos de 21 años de 15 y de 6 que es mi concho que es mi pasco y vengo trabajando después de antes de la pandemia me echaron de un canal y yo aprendí en un momento en que ¿qué hago? no, yo mi estudio terminé dos por uno cuarto medio y dije bueno ¿qué hago? pobre Lupe mi personalidad ha sido una de las cosas que me ha ido haciendo mi carrera ¿cachai? y mi vida también es parte de mi carrera y dije voy a hacer mi canal de YouTube voy a hacer esto voy a hacer lo otro encuentro una pareja que es bacán que me hizo extender pero nunca hubo un tema que yo dijera puta me cagó me hizo mal no no, nunca ¿te puedo decir una pregunta? dígame no tenemos que separar un segundo pero te tengo que hacer la pregunta dale no me echéis la foca de vuelta aquí está estamos muertos acá estamos todos en el purgatorio ah, estamos muertos flip pero no hay nada que hacer ok hasta el día antes de morir emocionalmente amorosamente ya ¿habías olvidado yo, Felicito? pausa y sigue el purgatorio por la pantalla del 3 absolutamente en vivo hasta ahora le agradecemos mire tenemos tantas cosas que agradecer primero este aplauso al tribunal mire agradecemos que seamos trending topic la sintonía por las nubes por ser que todo eso así que de nosotros para ustedes en sus casas y en sus celulares aplauso para el purgatorio bueno pero se acabaron los aplausos que me dio no hay más aplausos la pregunta que le hice a Pamela antes era la pausa es la siguiente antes de morir estamos muertos Pamela estamos muertos antes de morir amorosamente ¿habías olvidado a Jean-Philippe Creighton? ¿me voy a echar la boca de nuevo? no no, pues estoy muerta no, todavía no pero me muero feliz no lo habías olvidado pero es parte de pues terminamos hace un mes y medio amigo pero bueno pero está bien pero está bien ser honesto ah no, si cada vez soy más honesta claro, eso es un buen ejercicio antes no antes de decir ¿cómo estáis bien? no, siempre he sido honesta pasa que no le cuento toda mi vida no se lo voy a contar a todo el mundo sí, claro ya te puedo preguntar porque a mí siempre me ha llamado la atención y perdona que lo haga al aire con tantas sintonías y tantas cosas me va a perdonar este bueno encima es mi amigo quería decir que este es mi amigo ¿hace cuántos años somos amigos? ya pero no, hace encima se ríe de mi desgracia ¿cuántos ex? mira mira ¿cuántos ex nos conocemos? verdad ambos yo he tenido como dos ex en mi casa ya y yo conozco varios hasta de este canal ¿qué? ¡oh! me subiqué sorry 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 perdón nunca más me callo me callo me callo me callo me callo me callo tú cachai lo que pasa ahora ríe a todos que lo diga que lo diga que lo diga que lo diga sean todos los infiernos momento la risa es lo que molesta no 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 estoy muerta di que estoy muerta dile a la gente que estoy muerta no estoy muerta ya pero ya me la tiraste ya pero te quiero preguntar a ti no si puedes retomar si tú sabes que la fiera si me muero que es una nimita una nimita blandía blandía se llama blandía con una marca de tragos para que vayan a tomar a esa nimita y hagan un saludo en mí todos los días barra dieta sí que narco narco en esas cosas ya Pamela pero ¿cómo empezaste a enamorarte de alguien que era compañero de pega tuyo? ¿es difícil? ¿lo hacía escondido? porque fueron varias veces como en camarín no sé no te lo he preguntado nunca no mentira si yo nunca salí con Janfi en el canal ah no a mí no me gustaba nada nada ¿por qué con Janfi no le encontré nada? a ver la gente puede decir lo que quiera no me miré a mí la gente ¿eh? bloqueala bloquea a la gente bloqueala bloqueado bloqueado en mi público no 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 yo con Janfi empezamos a salir después de un buen tiempo yo me separé después de seis meses que me separé del finao eh ya no te rías el finao que me habiste muerto que mi abuela decía eso perdón y salimos después de seis meses como partimos recién como en diciembre enero recién nos caben había un coqueteo después no sé el último mes pero después no a mí no me gustó nunca trabajamos tres años que a mí no me pasó nada con el finao y de repente como que oh me empezaron a pasar cosas estaba vulnerable no ¿a quién no lo ha pasado? lo viste bien lo viste bien ¿a quién no lo ha pasado? ah pero ¿a quién no lo ha pasado? ¿a quién no lo ha pasado? por algo que fue a España ¡cásate esta! no está bien te entiendo te entiendo te entiendo te viste que ya Kenita, la vulnerable la vulnerable listo, perfecto acuérdense si le pasa algo a usted mañana la vulnerable eso tiene que decir señora perfecto seriedad nuevamente sí vamos ya perfecto entonces te enamoraste y finalmente las cosas se dieron ya no trabajaban juntos y empezaron a enamorarse sí ya y me echaron del canal y después pasó todo eso nos llevamos increíbles y todo eso pasaron tres años y medio tres años, siete meses más o menos de amor ya pleno fuiste muy feliz con Jan Filipe sí, bacán lo pasé increíble ay hueona pero si la gente se van a irteando ¿por qué hacen así? así es bacán pasarlo bien ¿por qué es la pareja que no miraba? no, lo que pasa es que todo el mundo está acostumbrado de verdad toda mi relación obviamente uno nunca terminó bien pero es como los becas uno miraba en la tele se veían tan bonitos los dos sí, somos lindos pero en general te juro que en general todas mis otras relaciones terminaban mal más o menos bien mal de todo pero no eran tan expuestas ¿cachai? claro, me casé tampoco puedo decir mucho me casé puta de casa todo Chile ya le vamos a preguntar sobre ya le vamos a preguntar sobre Manuel no, es necesario no, es necesario es necesario es necesario que le preguntemos a Manuel no estoy contestando yo no estoy contestando pero tú, bueno tú estuviste en ese caso después se enamoraron y bueno y fuimos varios de los que te queremos de verdad fuimos varios testigos de cómo tú estás encantada pero llegó un minuto y que tú lo hablaste públicamente por eso te lo voy a preguntar porque contigo yo tengo un tema complicado que es el umbral yo de verdad y se lo quiero decir a la gente no sé qué es público y qué privado de la Pamela entonces uno navega no, hay cosas que no pero sí vi y leí que tú habías hablado de la depresión que había tenido Jean-Philippe y que él habló y a mí me parece lo que hizo él fue gigante porque son miles de personas que viven con depresión endoquian en Chile y me parece un ejercicio emocional y yo le mandé un whatsapp me acuerdo después lo llamé porque me parece que ayuda hay que normalizar las cosas en Chile para poder avanzar caramba gracias Jean-Philippe gracias porque la depresión es una enfermedad pero ahí el que está con depresión es una cosa pero la persona que está al lado de él tú estuviste al lado ¿cómo fue convivir en esa relación con una depresión que al principio era como no tan detectada? yo creo que hoy día el tema mental y la salud mental en este país hoy día cada vez creo que hoy si le preguntáis casi la mayoría tenemos algún tema a mí me parece bacán que alguien pueda exponerlo y comentarlo sobre todo cuando lo está viviendo y es un tema de Jean-Philippe yo no me voy a meter ahí y ser pareja es escucharlo es aprender también yo soy una persona que soy muy así como hay que hacer todo al tiro como yo tenía una posición que a lo mejor mucha gente la puede tener en su casa cuando sufre alguien de alguna depresión es como yo nunca conocí a alguien con depresión y es muy raro que yo tenga depresión entonces por mí era como levántate o amiga levántate mañana lo pasamos bacán hoy es hoy bacán tenés mano, pie y sigue la vida claro es un tema mental que uno no lo entiende y eso creo que la salud mental hoy día en este país y en todo el mundo hoy día después del tema de la pandemia yo creo que de 10 personas que conozco 7 tienen problemas y hoy día se puede conversar antes no se conversaba y creo que lo que hizo me parece un gallo por eso te digo que es un bacán que le expone sentirte tan vulnerable triste y decirlo a mí me cuesta mucho cuando yo estoy triste decir puta estoy triste estoy triste pero lloro en mi baño grito y al día siguiente se me pasa tengo esa personalidad estar con alguien depresivo es alguien que tú tenés que conocerlo que te ayuda también para ti que podés conversarlo que podés escuchar que yo tengo hijos que hay muchas vivencias que tú tenías alrededor de la gente y eso es conversarlo y entenderlo de una u otra forma y solamente yo creo que hay que tener un respeto porque también tiene que ver que cada uno es su proceso yo le pedí a quienita un mensaje que aquí te voy a pedir otra cosa muy distinta dígame porque me toca ese tema y me gusta verte así te puedo pedir si puedes mirar a tu cámara ¿cuál de todas? aquí hay tantas cámaras aquí hay tantas cámaras tú estás ahí en Canal 3 ahí está tu cámara ¿puedes hablarle a una mujer o un hombre que está al lado de una persona que está con depresión y está viviendo el mismo proceso difícil que tú viviste? por favor te lo pido Pamela mira yo creo que a mí me carga el consejo porque a mí no me gusta en verdad pero no sé por eso te pido un favor yo creo que la única cosa que a mí me hizo sentir un momento como como para entender es cuando ya en fin un momento me dice cállate no opines tanto escúchame y yo creo que eso es primordial para cuando alguien genera la vida escuchar a alguien y hacerlo que esa persona que te hable que uno pueda entender porque igual no todo el mundo puede entender yo le puedo contar te puedo contar algo a ti tú te puedes cagarte la risa después de tu día la cuestión o contárselo a mi mamá a mi tía ¿cachai? todo el mundo lo toma de distintas formas yo creo que el escuchar es algo súper importante y la ayuda tiene que ver de acuerdo a lo que tú sientas cómo lo ves cómo lo siente uno busca no sé terapias cosas así yo no soy una maestra yo solamente me parece que quiero en ese momento quiero que le vaya bien siempre porque lo adoro y me cae increíble y creo que es un gran aporte yo lo admiro entonces yo creo que es un momento en que él tiene que ver porque no es mi cabeza es su cabeza yo puedo escucharlo apoyarlo y estar con él nomás eso es un tema de él no es mío a nombre de tantos gracias no, gracias de nada amigo es parte de esto sí yo insisto cuando uno habla las cosas y se normalizan este país avanza pero hasta ahora tenemos el primer resultado del pulso claro ¿me escucharon? resultado del pulso claro ¿qué es eso? el pulso claro dice minuto a minuto quién está más cerca del paraíso o quién está más cerca del infierno ay viene y ponen los rayos todo depende la gente evalúa tu cara a la cámara las declaraciones absolutamente todo mira esas fotos quién está mucho mejor con él vamos a ir al primer resultado del pulso claro será quien está más cerca del paraíso será Pamela Díaz o será quienita la raíz en el primer resultado del pulso claro es el siguiente ¡guau! estamos ahí 50 contra 22 gana Pamela Díaz versus 49 por 78 lleva acá no absolutamente todo y usted lo que tiene que hacer es seguir participando absolutamente con el pulso claro y con el SMS porque tiene que mandar si quiere que gane Kenita manda Kenita con K al 5556 y si quiere que gane Pamela manda Pamela al 5556 y lo puede hacer durante todo el programa y ver si ella no solamente se gana el camino al paraíso sino que además se gana los pasajes a Aruba maravilloso que se le puede ganar el público también ya yo ahora quiero hablar con ustedes dos Kenita Pamela les quiero pedir con tremendo humor por favor y le pido al público también que ustedes son los que más celebran tómense con humor este bloque por favor porque acaba de haber un funeral de cada una fue el funeral de Pamela ah de verdad que estamos muertas si fue el funeral de Kenita también hubo gente que fue hubo gente que no fue no tenemos idea aquí comienzan Chiqui Luis trae los mensajes del libro de condolencias por favor humor por favor humor estoy triste ¿es triste? si tranquila que se murió una amiga nunca había pasado esto nunca tarda Pamela diseñó donar su cuerpo a la ciencia sus órganos están a disposición de hecho su ombligo se lo llevará el primero que lo cuente estuvo en la granja VIP en pareja perfecta en el discípulo del chef la vida de Pamela fue un verdadero reality de hecho el último eliminado fue Jean-Philippe ay que feona ya no era tu amiga era mi amiga así como está Kenita Bo está también Pamela Chu que también fue su alter ego ella no era numeróloga era calculadora no más claro qué idiota querida Pamela esta es la controlencia tuya soy yo misma la chiqui estoy tan triste que te vayas por eso te quise venir a escribir te quería harto harto te quería a pesar que me dejaste un ojo morado en un partido de pádel yo creo que fue de adredes porque menos mal que fue un pelotazo no un tetazo porque la silicona sí que duele es triste todo está bien ánimo nunca olvidaré todos esos asados en tu casa nunca supe si estaba en tu casa con una concentración de la selección chilena siempre rodeada de futbolistas hubo un olor a rodillo en ese quincho en tu casa conocí a las más grandes a los más grandes capitanes a esteban paredes que me vendió una tele súper barata grande capitán y a la gigante pero a la gigante pero gigante gigante tiene entler oye si una seca una seca admiración total la arquera chilena era como un avatar yo no le llegaba ni al foto sé que sentí que como que estaba en Disney como en un corpóreo hasta siempre babela me quedo con tu canal de youtube no no ni ca ni ca continuaré tu legado de ordinaria mi amiga mentora gurú mi alma gemela te quiero babela chu se parecían tanto además él a menos iguales me podría dejar que le quedan bien también hola pamela soy yo carola de mora tú me estás güey ya no ya corten su no ya viste ustedes celebran aquí viste que se celebran te aviso al tiro que esta vez te fuiste sin que yo tuviera que hacer nada te juro que no tuve nada que ver o sea la otra vez tampoco en vida te encargaste de basuriarme dijiste que yo era la mala copia de la tonca cuando las únicas malas copias fueron las joyas que compró tu ex marido no me da te juro que yo no he visto nada de esto voy a pedir respeto en este funeral además si yo soy una mala copia de la tonca tú vienes siendo la versión fruna de la que me está la raíz si ella si ella es Cameron Díaz vos soy Pamela Díaz no más dijiste que yo en el matinal miraba a todo el mundo hacia abajo por encima del hombro soberbia según tú no será porque tú el Rafa y el Nacho con taco me llegan hasta el codo puede ser yo fui modela de alta costura y tú con suerte llegas a la costura de los codos de los codos porque da chiquitita sí Pamela mucha gente quiso venir a este funeral Pamela soy la cordero en el día de tu partida me voy a tomar la licencia así es me la voy a me la voy a dar yo misma gratis para decirte que a pesar de ser persona muy diferente siempre te tuve cariño con tu nivel cognitivo solo te puedo tener cariño recuerdo cuando todo recuerdo cuando todo el tiempo me decía baile pues doctora ¿por qué no baila? ¿y como el doctor Simi? no todos los no todos los doctores bailamos aquí dice ¿y como el doctor Simi? no todos los doctores bailamos estúpida ¿recuerdas cuando te dije estúpida? te lo dije como médico psiquiatra no fue un insulto fue un diagnóstico y nunca te cobré no no idiota Pamela nosotros éramos amigas después nos peleamos pero eran desacuerdos teóricos nuestras discusiones me recordaban mucho las desaveniencias entre Platón y Sócrates Freud y John mira para que me entendáis como la pelea entre Larangue y Lorsini eso es ay que idiota porque pensar distinto no tiene por qué separarnos la vida se encargará de llevarnos por distintos caminos y caminante no hay camino se hace camino al andar y por eso y por todo lo dicho anteriormente vota en coche la reforma a las pensiones muchas gracias señor presidente ah no no parece que divagué un poquito bueno feliz cumpleaños Pamela que sigas cumpliendo muchos años más mientras atendía a mis pacientes te tejí este hermoso regalo una camisa de fuerza de lana ay que huevo atentamente doctora Cordero desaforada desaforada voy a desaforada voy a desaforada ay mira aquí se empiezan a ver corazones que lindo Pamela no mi ex amor no soy yo Manuel no Pamela te juro que no sabía nada me quiero disculpar contigo fue una imbécil no sabía que el sexo con otras mujeres lo ibas a considerar como una infidelidad supongo que nos faltó comunicación ahí fallamos los dos fallamos los dos aprovecho de aclarar que no fueron tantas las infidelidades como la gente cree la verdad es que las puedo contar con los dedos de una mano la que tengo desocupado porque con la otra estoy escribiendo esta condolencia escribiendo escribiendo la condolencia te hice pasar tantas vergüenzas como el peinado con el que llegué al matrimonio no la foto no seas mala me faltaron los puros tallarines para hacer el Coca Mendoza mi terno plateado tampoco ayudó mucho aunque a Dinamita Show les encantó la foto te fuiste así de pronto dejándome con muchos pendientes los que estoy rematando dos por uno se van los aritos de la fiera los de la fiera para la regalola para la señora para la amante lleve 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 sacar arito sacar arito se despide Manolito Papito Corazón toma aquí más corazones más? toma reacción hoy la quería tanto la gente ay ya me recuperé un poco que bueno vamos querida Pame soy el Janfi como tú me decías hoy me he visto de luto y aproveché el traje que usé ese QC que todavía me entra la noticia de tu muerte me destruyó no creo poder recuperarme en mucho tiempo unos cuatro días de duelo me parece prudente te voy a recordar siempre con cariño yo fui tu único pololo rubio según tú yo era tu Ken y yo te decía ¿Quién? y tú me decías Ibopo te extrañaré mi Barbie ordinaria ¿pero por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? a lo mejor se hacían así me gustaban esas tardes que pasábamos juntos donde yo te leía las noticias y después te las tenía que explicar cuando yo te cantaba en inglés y me pedías que porfa en español de hecho contigo aprendí a ver películas en español yo soy más del idioma original pero a ti te gustaban dobladas con amor Jean-Philippe Cretino pasamos ahora vamos a hacer el cambio correspondiente saquen a la final voy a sacar a la final sí, sácate la final chao amiga amiga pero mal que era la amiga bueno, buenas estamos hoy acá reunidos para despedir a una gran mujer querida por todos Kena Larraín una mujer de familia casada con hijos de hecho su marido no quiso estar ausente pero tuvo que trabajar en la zapatería sus hijos Nacho y Tite Larraín también quieren estar no, no, no esa es la Tite Larraín esta es del casado con hijos esta otra ¿ah, esta es la otra? ¿quena Larraín? sí, esta esta es Kena Larraín ya, puta sorry ya acá me enchufé acá me enchufé ya ya efectivamente hoy estamos acá reunidos para despedir a María Eugenia Larraín sí ingeniera comercial modelo numeróloga la numerología partió en su época de modelo cuando todos le pedían su número que ella se los da claro el tema de la numerología nunca fue algo para sacar provecho ni siquiera económico ella pudo usar sus conocimientos para ver los números del loto del quino pero nunca lo hizo incluso el español Carlos Moyá le dijo una vez Kena mírame los números de la polla y jamás jamás accedió jamás firme con sus principios sí y me gustaría Chiqui que ella estuvo en quizás ella nunca hizo el servicio militar pero estuvo como cinco veces en pelotón entonces corresponden sí doblar sí corresponden hacer el despido bueno la vamos a doblar así nomás porque para no faltar el respeto a nadie sí hay que pedirla con honores militares así es ahí en el pelotón fue cuando descubrió su amor por la patria por la bandera por la parada por la parada militar claro por favor por favor acaban las condolencias hola Kenita soy yo Iván no sabía si venir a tu funeral porque la última vez que quedamos de juntarnos en una iglesia me dejaste tirado tu partida fue muy inesperada así como cuando te fuiste a España con Carlos Moyá sin avisar yo lo hubiese acompañado pero bueno igual lo superé no sé para qué toca ahí el tema más encima cuando te fuiste me tuve que hacer cargo de todos los trámites del matrimonio más lo que me reclamaron Daniela Campos tuvo que devolver su vestido de Novoya Carrendón tuve que comerme la torta solo por suerte era de mi sabor favorito casuela yo te amaba Kenita y quería regalarte la boda de tus sueños yo sabía lo mucho que te gustaba Luis Miguel y haciendo un esfuerzo gigante y tragándome mi orgullo te conseguí al doble de Luis Miguel para que cantara en nuestro matrimonio al mismísimo doble nunca en tu vida ibas a estar tan cerca de Luis Miguel pensaba yo después de que terminaste conmigo estuviste con más gente estuviste con el Chino Ríos con Luis Miguel llegué a pensar que te gustaban los número uno hasta que te vi con el Quique Acuña ahí me di cuenta que te gustaban los curados los carreteros hola Quiena soy yo Marcelo Ríos ex tenista y ex marido pura gente famosa quien esté con Juliana me vestí de blanco y hoy por ti me he visto de negro vengo a despedirme y a expresar mis emociones por escrito ya que mi cara no logra manifestar expresión alguna aunque no lo creas he llorado tu partida he podido sentir mis lágrimas caer detrás de mis orejas por mucho tiempo hablé pestes de ti te criticaba donde podía te escribí insultos y mensajes mala onda en tantos baños como pude y no sabes lo difícil que es escribir curado y con la orina aún recuerdo el día de tu accidente fue un día muy duro porque ahí se dañó lo más preciado y valioso para mí en ese momento mi Jeep y nuestra relación nunca volvió a ser la misma tampoco pero nunca volvió a andar bien cagó la homocinética al lado derecho que buen Jeep lamento lo que nos pasó igual pienso que era innecesario el show de llegar en silla de rueda por un rajuño o sea agrandaste algo tan chico en algo tan grande y pensar que esa era una de las cualidades que más amaba de ti ya ya y este mensaje es para la prensa que siempre me mostró como alguien que no estaba ni ahí pero aquí estoy y a los periodistas les digo desde el fondo de mi corazón que la chupen no no como decía eso lo dijo una vez en vivo si así como se te ocurre ah si dice ahí que la chupen si como su amigo el Diego que está ahora contigo allá en el otro mundo hola Miquena soy yo Luis Miguel por lo general te vas cuando yo quiero que te vayas pero hoy te fuiste sin Miquena como olvidar lo que hicimos por debajo de la mesa pero no es el momento de contar detalles de mi vida privada que me carga no salió ni la serie Netflix menos va a salir acá en Canal 13 nunca voy a olvidar la primera vez que te vi andabas con un guardaespaldas feísimo ya esa noche te vi desde el escenario y supe inmediatamente que existía un eterno lazo entre tú y yo mi tu lazo o sea mi, tú y el lazo que nos une ay se entiende bien si es que la gente no escribe bien tampoco ahí tuvimos una serie estable de relación poliamorosa inolvidable ahora que te vas puedo confesarte que nuestra relación usé dobles de hecho la última noche que estuviste con mi doble me lo devolviste hasta la mitad que en Argentina que se dieron cuenta de los flacos que estaban si hay muchos mitos en torno a mi que mamá me abandonó que mamá está muerta que mamá está presa pero lo que no es un mito es el profundo cariño que siento por ti y por toda mi fanática chilena muchas gracias 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 si oigan no creen que solo son los expololos que vinieron a dejar su respeto a su familia a su marido también dejaron condolencia pero para que vamos a leer esas huevos si no vamos pues le damos la mira que le echó a llegar a una muy divertida mira hola que nita estás estás mira piensa que un chat el kikakui hola supe que moriste y si vas al cielo te encargo una promo de 35 con negra y sin hielo no como hay hielito ah perdón si ahí después el resto no se entiende ah esta es muy buena que nita solo en tu boca yo quiero acabar pero todos esos besos que te quedan no sabes que mejor saltémonos al coro al tiro pero por favor si te vas yo también me voy si me das yo también me voy mi amor bailando hasta las 10 hasta que duelan los pies así es que nita soy yo Enrique Iglesias hijo de julio pero en agosto idiota tan grande me quise venir a despedirte a ti porque la gente no lo sabe pero mantuvimos una intensa apasionada y profunda relación de dos días pero nunca te olvidé Katita fue casi una experiencia religiosa no nos conocimos tantos pero si recuerdo el polvo que mencionaste que del polvo venimos y en polvo nos convertiremos es por eso que hoy vengo con tus cenizas esparcirlas en el lugar que más te gustaba en la tierra aquí junto al público chileno así que vamos a no si vamos a hacerlo así Kenan no 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 bueno ya entonces estamos hasta que muchas gracias a toda la gente que vino ay muy bien seguimos en el muro de los lamentos donde te conviene este claro acuérdense voy a mandar al 5556 pamela y también al 5556 Kenita todo bien muy bien todo bien Kenita todo bien todavía seguimos muertas seguimos muertas todavía todavía están muertas sí pueden contestar también pero ahora Pamela Díaz seguimos en el muro de los lamentos presentado por claro aquí te conviene ser claro tienes que elegir la portada para Kenita Kenita no te puedes dar cuenta ¿qué dice? yo escucho un puro número nomás pero esa portada es verdad ¿lo dijo Kenita eso? se pregunté todo así se lo pueden preguntar ya quiero preguntarte por la portada número 2 Luis Miguel ya viene Chile Luis Miguel se enamoró de mí fue tu amor platónico de chica bueno tiene la posibilidad de conocerlo en persona pero pero viajaste con él al Caribe a Las Vegas a Hong Kong hay videos Kenita la verdad para aplaudirte de verdad de pie o sea tengo todas mis primas toda la parentela que dejaría el marido por irse con Luis Miguel y tú te fuiste hasta Hong Kong con él a ver así directamente ¿qué crees que fuiste tú para Luis Miguel? ¿fuiste amor importante o fuiste otra más? pero es que eso se tendría que preguntar a él que obviamente no dan no dan entrevistas pero es que es cierto o sea yo te puedo decir qué significó para mí pero ¿cuánto tiempo estuvieron juntos? ¿cuánto tiempo o menos estuvieron juntos? desde que se conocieron desde hablar que lo conocimos en 2008 ¿ya? y pasaron varios años pero no era claro no era que nos veíamos siempre pero pero tú la relación más larga que tuvieron dos meses tres meses un año seis meses así como junto a diez días ¿cuánto tiempo? no lo que pasa es que fue una relación larga pero no nos veíamos a cada rato porque yo tenía trabajo acá él estaba en otro lugar entonces pero era Luis Miguel yo iba y viajaba cuando podía también porque yo trabajaba aquí en en eventos estaba en ese momento en un programa de televisión entonces a cada rato pedir permiso era complejo ¿y cómo se juntaban? ¿el te mandaba como un mensaje? ¿te mandaba un asistente? ¿cómo era la logística? ¿cómo está? algo que consideré tierno ¿sí? hace como unas unas dos semanas atrás traje un diario de vida ¿pero eso es tuyo? hace como dos semanas atrás estaba viendo fotos de cuando yo era chica con mi hija y me decía mamá muéstrame la foto mamá muéstrame la foto muy bonito momento y encontré este diario de vida que no me acordaba que yo lo había que era mi diario este diario era cuando yo tenía 11 años y me puse a ver amiga no diga el número 11 porque si no te deriva y dije oye quiero mostrar algo me puse a ver las páginas bueno y hablaba pegaba autodesivos calcomunías de todo tipo y de repente llegué a esta página imagínate desde el año 85 yo tenía 11 años no Luis Miguel lo amaba 11 años de nuevo pero que niña la verdad es que yo podría decir que es la única persona que para mí ha sido un amor platónico y que soy su fan o sea no tengo otra persona que recuerde que sea como tan importante para mí como niña y mira y tengo todas sus fotos guardadas y acá le dediqué varias páginas además y tú ya que dijiste que no podía hablar por él palabra de honor lo encontré tan tierno y me imaginé que hoy me iban a preguntar de él era medio obvio pero por eso lo traje porque lo encontré lindo es verdad que era su letra pero ya que tú dijiste que no podía hablar por él te lo pregunto a ti ¿tú te enamoraste de Luis Miguel? ay muéstrame esta cuestión es que para mí era o sea imagínese que yo desde niña con mi prima Javiera ya no te corraís por la respuesta yo iba a ser albiramar seguía sus canciones estaba pero loca de amor por él ¿por qué te enamoraste? cuando ni conocía el amor era un amor de niña si te lo pregunto si de frente ¿por qué no querés contestarme si me enamoré de Luis Miguel y qué tanto? sí, sí yo siento que sí te enamoró Luis Miguel aplauso para quien está yo siento que sí yo siento que sí pero también fue también estuvo mezclado ¿viste? ¿viste que tengo fotos de él? ¿viste que es verdad es él? mira ahí en la letra ¿le voy a hacer el amor? ajá le voy a hacer el amor algún día ¿y tú lo logró? era era mi amor platónico siempre lo fue y la verdad es que cuando lo conocí fue cumplido un sueño fue muy bonito o sea y y eso entonces claro es como mezclado yo creo que amor pero es como con admiración con muchas cosas solo uno de como de no sé de amor diga la cuestión que quieras pero primero la primera vez ¿dónde fue? Nacho espera dice 25 del 9 del 85 ¿qué querías decir? esto es verdad 11 años las fotos son súper antiguas de hecho están hasta amarillas cuando tú lo conociste y tú viste cuando decís me voy para la casa y decís ay tú ¿dónde fue eso? ¿acá en Santiago? ¿en México? ¿en un hotel? ¿en una casa? no en Santiago lo que pasa es que a ver me llaman un día de de la productora que lo traía y me preguntan si yo quiero Pavela está pero ahí leyendo todo el diario hueón y talen todos los hueones ya pues déjate vos de esta le sale este no con cuna son puras de la que ahorita me voy a reencarnar es la que ahorita me voy a reencarnar son autodecidos de chica bueno y ya pues Pavela deja que conteste y entonces recibo una llamada y me invitan al recital y yo justo tenía que ir a Teatro de Chile Edición ese día sábado ya Pavela ya pues ya Vizcata y todo si no decís los otros de chicas ¿los otros de qué? no si es de niña es de niña es de niña tengo autodecivo y cosas pero no lo entretiendo bueno me llaman y me dicen que si yo quiero ir al recital y yo dije ah seguramente están llamando famosos porque quieren que vayan claro para las fotos que si yo bueno y me dijeron si quieres te vamos a buscar y yo decía uy que amable es que me parecía extraño pero dije buena onda ya ok ven a buscarme y invité a una amiga porque una amiga sí claro ya llegué al recital empezó el recital y cuando llegué me pusieron en primera fila entonces yo dije uy que buena onda la productora hasta ahí me tocó al lado Farca su señora ah pero que ni le por la crema no es que yo dije hasta ahí era que buena onda y me estaba de honor claro y me imaginé que era por algo televisivo algo así bueno y empezó el recital y me empezó a mirar pero así fijamente cantaba cantaba y me miraba se los prometo cantaba y me miraba y yo y yo no lo podía creer entonces yo miraba para atrás como no no puede no me puede estar mirando mía que está mirando para atrás hasta que llegó un momento del recital que él empezó a regalar unas rosas blancas no entonces cuando iba a regalar la última como yo estaba en primera fila estaban todos así se acercaron yo la iba a tomar y como que me mira a los ojos me va a pasar la rosa y una señora winner así como que se tira arriba y la trata de quitar y él hace así como que la vuelve la tira hacia atrás y me mira y me hace así y me la pasa y yo ahí quedé pero ya ya con esa rosa blanca que me regaló ya estaba pero así hasta ahí ya estaba ahí bien hasta ahí yo ya estaba pero ya enamorada hasta las patas ya porque era mi ídolo pero de ahí uno pasa a la cosa más íntima espérate y después de eso terminó es que le quiero contar algo que me pasó yo voy a la cosa íntima después terminó el recital y se acercó típico los guardias que son como gorilas y me entregan un ramo de flores ya me está ahí no me entregan un ramo de flores entonces empiezan a acercar todas las fans empieza a venir todo el mundo y me dicen que nita te regaló flores pero no me las regaló él obviamente lo regaló un guardia y me empiezan me dicen me regalas una me regalas una me regalas una y empezaron a sacar las flores y yo le regalé a muchas y otras me las sacaron y al final cuando ya tenía prácticamente el ramo desarmado una señora me dice pero que nita como como regalaste las flores y seguramente ahí había regalaste la flor una nota una nota las flores seguramente ahí venía una nota venía algo un teléfono algo y yo me dio tanta pena porque me estaba perdiendo la oportunidad de de conocer a la persona más importante de mi vida en ese momento y me puse a llorar me fui al baño me puse a llorar busqué en cuatro patas pero así literal en el piso estaba triste estaba triste en el en el ahí en el parque y en el movistar arena y lo busqué por todas partes y no encontré nada y me fui a llorar al baño desoladamente porque sentí que había perdido la oportunidad de conocer a mi vida pero le escribió algo en el ramo no nada así no encontré nada no encontré nada y para que lloráis porque me dio pena porque dije es verdad podría haber mirado primero si había algo y nunca miré y como todos se tiraron encima porque todos eran fans y entonces bueno me fui a llorar al baño pero así ya desconsoladamente y de ahí como me habían ido a buscar en van me volví a la van y cuando voy subiendo a la van se me acerca alguien de la producción de él y me dice que Luis Miguel me quería invitar a cenar entonces y yo era pero la pintura corría mal horrible y yo estaba horrible y no tenía nada en la cartera como para arreglarme o sea me echó desde la cara que tenía me lo había llorado todo y era como ir a conocer bueno en el camino el trayecto antes de llegar no podía ni respirar o sea era tanto mi nerviosismo porque no sabía cómo iba a ser o sea a mí está ahí preparada ese día no estáis preparada preparada por cualquier cosa por cualquier cosa si el que hace el amor estaba ahí preparada y llego ahí y cuando ya se abre el ascensor y de repente golpeo Nacho golpeo y él abre la puerta y él abre la puerta y yo sentí que me iba a desmayar porque quedaba así como que el corazón como que se me paralizó y él como en camisas y en bata no sé qué cómo no no estaba como conterno pero espérate ¿a dónde estaba ahí en ese momento? lo que pasa es que él estaba alojado en el Hotel Ritz pero era una habitación que tenía comedor tenía living pero era gigante gigante era como una casa y abre la puerta y él abre la puerta ¿dónde está tu amiga? no, mi amiga se puede lavar ay, qué mala onda mi amiga se puede lavar mi amiga, votá ¿qué te importa? la amiga deja la votar, la va gusta que grave está lo mismo abrió el lugar y te dice adelante ¿qué te dijo? abre la puerta y me dice me dice hola y me dice mira te estoy viendo y abre la puerta y estaba el living porque cuando uno entraba entraba el living y en el televisor estaba yo en Animal Nocturno me estaba entrevistando Felipe Camiroaga y yo lo miré estaba ahí con Camiroaga que también salió contigo Dios mío y me dice Nacho y te dice y él me dice mira te estoy viendo y yo estaba en la televisión porque porque el programa lo grababan tipo estaba en vivo estaba ahí en vivo en la tele no, no era en vivo porque lo grababan antes pasaban los días domingos entonces yo ya lo había grabado en la semana y lo pasaban el día domingo igual fue un raro y cuando uno es ¿cómo te ha mostrado una foto un video fue un raro no pues estaba mirándola pero querida ¿qué habla uno con Luis Miguel? bueno le pregunté que por qué por qué me había invitado porque claro cuando ya me empezó a pasar como la noche después del festival y todo eso o sea el recital me di cuenta que eran demasiado así como te llevamos te traemos era como primera fila entonces ya como que empezó a sospechar que igual había algo raro bueno y después él me había invitado que él le había pedido a la productora que me invitara y yo le dije pero ¿y cómo? me dijo porque te había visto años antes de la prensa no mira te seguía y yo no lo podía creer porque o sea era como que no podía creer lo que estaba escuchando pero yo tengo una amiga que salió con él ¿sí? la misma amiga es conocida la misma amiga de Argentina la conocí ¿ya? y él es de cuando tú cuando hace el amor ¿canta? te está haciendo una pregunta periodística no porque a mi amiga me contaba que le cantaba y te de hecho y decía ¿cómo te va a cantar? que lata que te está cantando por debajo de la mesa si voy ahí así oiga no me da no me da imbécil eran códigos te dije que eso no se dice pero es que ella me contó eso no te fuiste a chancho ya Kenita ya que una española una ex polola una ex polola es la que es más importante que ella ese puede ser un mito no lo sé una ex polola de Luis Miguel de España dijo que Luis Miguel como amante le preguntaron del 1 al 10 Luis Miguel ¿qué número es? y ella dijo 12 no digo 11 porque Pamela va a decir y ustedes no se sumen gente por favor no se desubica Kenita de 1 al 10 Luis Miguel como amante pero que difícil responder es está casada no se hay desubicado estoy casada estoy casada pero mira te voy a responder algo estoy muerta para en ese momento de mi vida cuando no conocía a mi marido no estaba casada no tenía una maravillosa hija era 100 porque era toda mi admiración 100 si obvio en ese momento de mi vida todos se mueren por Luis Miguel todos se mueren por Luis Miguel es más yo creo que con Luis Miguel no hay ni siquiera infidelidad cállate como no si mi marido se encontrara con Ricky Martin y no hace nada yo lo leí le digo como se te ocurre no hacer nada Nacho yo sé que yo sé que estos temas le importan y preguntan y todo eso pero sabes que encontré en él una persona muy especial porque empezamos a conversar y me habló de la ley de la atracción empezó a hablar temas súper profundos súper espirituales y me sorprendió porque uno tiene como el prejuicio de que va a ser alguien que se cree mucho que con suerte te va a hablar cierto o que a lo mejor va a hablar puras tonteras no sé como que uno tiene prejuicio de que le decías que le decías solcito tú no te hago la pregunta Kenita ya te moriste pero vamos a hacer solo ficción vas a resucitar un día ahora estás ahora estás felizmente casada tu hija está todo bien y Luis Miguel mañana te llama el asistente de él y te invita a verlo de manera VIP o VIP adelante en primera fila al Movistar cuando venga vas al concierto o no vas al concierto de Luis Miguel está para la caga ya pues déjale que conté estoy recién resucitada sí en este momento de mi vida no iría porque a escucharlo cantar porque me encantaría de verdad que me muero de ganas de ir a cualquiera de los recitales que vienen ahora porque amo sus canciones porque me traen recuerdos porque yo desde chica que lo amo ¿cuál es tu favorita? una me gusta Entrégate me gusta me gusta hasta que me olvides canciones súper lindas la misma de ayer ¿cuál es la misma de ayer? tú la misma de ayer ah la incondicional oye Nacho pero la verdad es que no iría porque imagínate sería como raro yo estar ahí yo tengo otra vida y como que a lo mejor nunca le he preguntado a mi marido pero yo creo que se sentiría mal se sentiría raro que vamos a sacar de aquí seguimos en el muro de los lamentos porque te conviene ser claro ahora le toca a Kenita Larraín elegir para para mí ¿a ti qué te quiero? ¿sabes qué? ¿qué dice el público? te voy a decir una cosa yo ahora que estoy muerta ay la gente loca yo estoy estoy escuchándola ¿cuál? la dos dicen por ahí la dos la dos igual sabéis que yo ahora que estoy muerta muy bien bueno portada número dos ahora que estoy muerta yo me reencarnaría en esta ¿sí? sí lo ha pasado bien Kenita y vos cállate los medios muy bien portada número dos dice lo siguiente dale pilla a mi marido con otra estando embarazada ah ese es el titular sí 2006 Manuel Neira jugaba en Tel Aviv o Tel Aviv ¿cómo le decís? Tel Aviv sí tú decides viajar de sorpresa a Tel Aviv con tu hija embarazada que estaba chiquitita y tú estás embarazada y tu hija estaba chiquitita tú dijiste voy a verlo así fue la historia ¿no? no me iba para allá a vivir a vivir entraste al hotel y resulta que te hiciste pasar por la hermana de la información que nosotros tenemos tocaste la puerta y ¿quién te abre la habitación de Manuel Neira? no, o sea, era una niña no me abre nada pero ahí terminamos nuestra relación o sea, yo terminé mi relación ¿me podías por el playar tu poco? no sé ¿qué playas? es que la niña te abre y te dice hi, hello es que yo esa fue la última vertencia que yo le dije al papá a mis hijos que yo si es que volví a ver alguna infidelidad yo me separaba el mismo día pero fui yo tenía tres meses de embarazo de Mateo y nos separamos ese mismo día para mí pero ojo que no tuve pena ni llanto nada era como ¿cómo sensionarte de algo? primero estuve bueno viajar de Chile a Israel a Tel Aviv todo eso era un tremendo sacrificio porque son como dice se llora obviamente me iba en ejecutiva todo como corresponde ella pero me iba con la con la Chini y cuando vi eso obviamente lo pasé pésimo pero ahora me puedo reír y me cago la risa y todo que el papá mi hijo y todo pero si ese mismo día yo decidí separarme pero no me iba a venir ni cagando de nuevo a Chile no po en 16 horas de nuevo ah por la distancia nomás no si yo le dijime que un mes y medio acá quiero recorrer toda la ciudad fui al muro de los lamentos y ahora esto se llama el muro de los lamentos viste es verdad esto es de verdad pero es verdad de verdad pero nunca le preguntaste quien era la niña que te abrió la puerta si era una la profesora de inglés una huevola no pero de ahí después de hecho te juro no se que me paso con el que le dijimos yo obviamente se terminó la relación y yo conocí Israel Jerusalén conocí todos los lugares después me vine y después nunca más ya y en ese minuto fue que no te dio pena porque como que te cercioraste yo pensé que yo quería embarazar cuando yo me casé estaba embarazada y no tenía idea y después de eso me fui obviamente para seguir nuestra relación hermosa después de no decir diez más uno mejor mejor sí por supuesto y después de eso nos separamos y nunca más nos vimos ya pregunto hoy me ha pensado en enojar estás a enojar porque le da jalentía y se pique pero tú te escuché en la rutina de la chiqui con Luis ¿con qué Luis? con Luis Cabezón ya el amigo de Pancho del Sur ya el amigo está en el caso ya pero dijo que él podía contar las infidelidades de Manuel él podía contarlas con una mano y dijiste que no no fueron muchos más pero es parte de o sea yo espérate yo me separé Mateo tiene 15 años yo me separé hace 15 años y tengo una relación con él cero ay yo pensé que es normal tengo una relación con él cero cero el padre de mi hijo que nunca lo he dejado que se vean y que lo pasen la raja me paguen la pensión no me paguen la pensión es un problema mío y mi hijo se lo quiere mucho y la Tini lo va a ver Mateo de Wall y se llevan bacán y eso es parte de lo que yo pude lograr dentro de lo que yo podía hacer como cabra chica en ese tiempo si yo me empezaba yo a los 16 años estaba con él entonces era muy chica voy a ocupar una palabra que tú usaste recién porque pese a que no te paga la pensión no se me paga la pensión 290 mil pesos después de 14 años pero pese a todos esos problemas que has tenido tú nunca le has metido cosas malas del padre de tus hijos a tus hijos y eso me parece bacán aplauso para ti no porque aplauso porque oye nosotros conocemos gente que le mete cosas en la cabeza yo tengo un tema muy heavy que yo creo que soy una persona muy afortunada y en la vida me va muy bien y por eso hoy día yo puedo decir claro en un momento hice a la luz pública el tema de la pensión alimenticia porque me pareció que es un derecho de los niños no es mío entonces yo en un momento lo hice público siendo que alguien de la tele que gane lucas que le vaya bien ¿cómo va a reclamar esto? no yo reclamé porque era el derecho de mi hijo como cualquier persona hoy en Chile que el 80 y tanto por ciento de este país se saca la cresta de las mamás y los papitos de corazones no existen y por eso lo hice porque lo pasé mal porque me puse a llorar después de estar haciendo una cola como cualquier mortal en un banco del banco del estado donde se tiene que depositar y a mí me depositaron y ahí dije puta soy afortunada porque me va bien pero hay muchas mujeres que no les va bien ¿cachai? entonces tienen que trabajar en tres trabajos que dejarlo con la abuela con la tía que no se que eso por eso lo hizo público hoy día Manuel tiene una relación bacán con sus hijos y que ojalá sea para siempre y a mí puta yo amo a mis hijos que sean felices con él y su abuela la abuelina es que le mando un beso que a la mamá la amoyneta es una bacánita pero perfecto bien y aprovecho de decirlo aquí mismo señores papito corazón los niños se alimentan con comida no con buenas intenciones ni con pensamientos gracias a ponerse muy bien ¿quién está más cerca del paraíso? tenemos el pulso claro a esta hora ¿quién está más cerca del paraíso? ¿será Kenita? ¿será Pamela Díaz? tenemos un nuevo pulso claro ¿quién está más cerca? ¿quién es el público? dígalo tres o uno quien está más cerca del paraíso a esta hora cuando estamos en vivo son las las 12 con 11 es amigo no se da vuelta Kenita va con 52,22 versus Pamela con 47,78 justo eran las 12 con 11 sí, chúbalo entonces pero me expliqué canal 13 muy bien ahora les quiero pedir a todo el público les quiero pedir silencio porque este es un minuto de conexión este es un minuto que en lo particular ustedes saben que a mí me pasan cosas no voy a hablar de miedo pero es un minuto de conexión por eso aquí comienza la conexión con el más allá nos vamos a ir de inmediato con Kenita quiero que me acompañes por favor Pamela tú no esperas no, te tienes que quedar ahí venga por aquí Kenita yo te voy a presentar ahora a Marjorie y yo a Marjorie qué gusto tenerte hola ella te va a guiar a conectar con ese ser querido esa que ha marcado tu vida Kenita y además tú le puedes preguntar lo que quieras Kenita mientras están en esta conexión con la Marjorie bueno desde ahora Marjorie esto es todo tuyo Buenas noches Ignacio el gusto es mío Buenas noches Kenita hola estoy nerviosa sí estoy nerviosa porque creo en el más allá creo en 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 otros planos y todo eso pero claro este como que te asusta esta sección un poco a mí me pasan cosas sí, ¿cierto? bueno primeramente pedirte permiso para poder realizar la conexión ¿sí? sí perfecto perfecto estoy muy emocionada porque bueno está la presencia de un ángel y necesito tocarte las manos porque necesito la presencia mucha fuerza me dice que necesitaba ocupar tu casita por un tiempo porque le puse Miguel por el arcángel Miguel y fue muy triste porque siempre con mi marido quisimos darle un hermanito a Sofía porque claro yo fui mamá a los 42 años no fui mamá Juan y de alguna forma sabía que cuando ella creciera quería que tuviera un apoyo a alguien porque yo con mi marido somos mucho más grandes fuimos casi papás abuelos entonces desde ahí no queríamos que nosotros nos partiéramos a otro plano y que ella quedara sola y pedíamos un hermano y cuando cuando me dijeron que estaba embarazada era la persona más feliz del mundo y después y después me dio COVID me dio COVID y estuvo toda mi familia mi mamá mi papá la UCI súper grave mi hermano mi marido también y yo también estuve internada una semana en la clínica en las condenes con COVID entonces fue súper triste porque cuando me enteré que ya no estaba embarazada que lo había perdido nadie me pudo abrazar yo podía ser súper sola porque de hecho todos los que entraron a la habitación se disfrazaban entonces te hacían sentir como que era una peste claro tenían miedo a contagiarse entonces nadie se acercaba a ti y solo me dijeron de lejos estos son los resultados y ya lo perdiste y lo siento y se fueron y de ahí cuando yo salí de la clínica mi marido cayó súper enfermo también internado de hecho en ese momento con COVID en ese momento no había habitaciones fue un momento súper crítico del COVID y de hecho mi papá fue compañero de habitación de mi marido y todos estuvieron súper mal entonces de alguna forma nunca como que pude llorarlo porque estaba tratando de salvar a toda la familia y haciendo como con mi hija que estaba sola con ella como casi como la vida es bella como que estaba todo bien para que ella no sufriera y no lo pasara mal y yo por dentro estaba destruida entonces nunca tuve el abrazo de mis seres queridos que vista cuando te hablan de COVID y yo te agradezco yo nunca yo te conozco hace muchos años y nadie sabe como le decimos a mi hija y le decimos Sofita en serio yo te conozco hace muchos años nunca te había visto así yo entiendo que uno se conecte con sus emociones pero ahora cuando uno a lo mejor puede hablar contigo de COVID de las personas que fallecieron en todo ese trayecto gente que veía de todos los que estamos aquí en el estudio en su casa te ponen en lugar de ellos porque nadie les pudo dar un abrazo nadie los pudo despedir nadie pudo llorarlo es que en la clínica además se disfrazaban para entrar a verte y eras como una peste fue un momento super duro porque era un momento quizás donde yo más necesitaba apoyo y siempre le hablo y sé que es un angelito entonces cuando me dije te veo un ángel como que se me puso te juro que me nudo acá y yo sé que estoy en un proceso de duelo pero claramente no no sé si lo voy a poder superar así como alguna vez ahora si él viene obviamente está y tiene tus ojos y tiene tus ojos está mira ¿sabes qué? y aparte de un buen momento para reiterar algo te pido que por favor me ayuden en esto porque hay miles de mujeres que hoy día están pasando por un proceso como el tuyo que pierden una agüita a las no sé pocas semanas o antes de las dos semanas y no se toman su tiempo para el duelo o nosotros mismos como sociedad no les damos la importancia háblale a ella sí, es súper importante después de que yo estudié ancestrología y constelaciones familiares tomé conciencia que un bebé aunque esté dentro tuyo semanas pocos meses aunque no nazca es importante considerarlo y integrarlo al árbol familiar al clan porque si no pasa a ser un excluido del sistema familiar y eso trae consecuencias para los que estamos en este momento y para la descendencia también entonces es muy importante no excluir a esos bebés uno desde el corazón uno se conecta y pregunta es niña era niño y yo siempre le agradezco que haya venido y aunque haya sido por poquito tiempo pero es difícil para mí no tener pena no sé que algún día se me va a pasar pero estoy todavía en esa casa como yo tengo amigos que han perdido los amigos y uno dice que a lo mejor nunca se sana hay que aprender a vivir con eso pero tú al haberle puesto tu nombre con tan poquito no sé cuántas semanas eran pero tampoco te lo quiero contar calma ponerle el nombre sí porque le doy su lugar y le decía tú también perteneces y lo puse como un angelito ahí busqué un angelito y lo puse ahí y le hablo y le hablo te escucha y eres su mamita sí eres su mamita y es fuerte muy encantado que Sofía tú eres un hermano en este plano en este plano pero bueno tú cachai a la mamá fuerte eso sí que tiene la Sofía yo no la conozco pero la estoy viendo que herita muchas gracias Marjorie bueno qué decirle a Marjorie por esta noche gracias abrácelo muchas gracias nunca sobra lo abrazo gracias gracias y me dijo que que si yo quería que viniera y le digo que sí que sí falta poco falta poco mira eso muchas gracias vamos por acá váyanse con la mano no la suelte ni un minuto de la mano es que son momentos súper difíciles a esto ha llegado el minuto de recibir a esta hora a Pamela Díaz junto a Vanessa así es por favor Pamela mira Pamela gracias ustedes son muy amigas por lo demás nos conocemos hace mucho tiempo mira muchos años te beso ahora Vanessa tiene una sorpresa para ti en serio sí porque Vanessa te va a sacar las cartas ya queremos aclarar porque a mí me preguntaron en este programa lo que quieras mira gracias a Dios es la Virgen y todos los santos yo no tengo nadie que se me ha muerto y toco madera no son de cresta peta no sé lo que sea madera agua lo que sea yo por suerte nunca se me ha muerto nadie así que por eso fue que le dije por último saqueme el tarot para hacer como que lo que viene no te hagas nervios la primera pregunta que se te ocurre no que me dijo que tenía tres mazos ya no 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 la primera pregunta no si me dijo si ya ahora la mesa la necesito acá estamos en vivo si estamos en vivo acá por aquí tiene aquí la mesa perfecto esto lo quiere donde ahí perfecto ya dele ya ya ahí están los tres mazos uy que bacán nunca he tenido tres mazos yo tampoco ya ya viste lo que está diciendo conexión gracias público vamos cuál quieres de los tres el primero es este perfecto usted puede estar con las piernas cruzadas o es lo mismo ah ok sí 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 es más que nada es como un mito en realidad eh claro la gente tiene que estar preguntándose por qué no estoy haciendo una canalización estamos viendo el tallas porque yo creo que la Pame es la única persona en televisión que no tiene a nadie falleció por suerte vamos Pame dime la verdad me da lo mismo lo que sea tú sabes Pame malo o bueno lo digo ya a ver primero la carta de las posibilidades aquí hay un cambio radical en tu vida muy bueno sí muy muy bueno estás tienes que tomar una decisión muy pronto si me queda aquí o en canal de estrés o me voy a es una decisión que te tiene ahí como lo hago o no lo hago es una decisión que va a marcar tu futuro ojo tú elegiste el mazo debes tomar una decisión pronto están entre dos lugares donde tienes que tomar sí o sí la decisión pronto pero una decisión de trabajo es de trabajo entre un canal y otro sí la carta de la receptividad es como hazle caso a tu instinto pero además además elige elige el tú sabes que aparte que yo veo las cartas y escucho cosas ya este es un lugar nuevo ándate a este lugar nuevo es ¿sabes lo que te trae este lugar nuevo? te trae nuevas perspectivas para mí hazme caso toma la decisión pronto viene viene proyección viene este cambio toma la decisión y viene proyección es distinto a los otros trabajos donde es como estás y después adiós esto es esto trae proyección este cambio al tomar esta decisión vas a poder ser tú y vas a contar con un gran equipo un gran eh sí es como un equipo es como un un equipo que te va a proteger mucho toma eso muy en cuenta y vas a poder ser tú pero como resguardada como abrazada así lo veo ¿ya? ¿qué más o qué elegiste? espame ya es el momento de tomar la decisión la carta del soltar toma la decisión pronto no es no te fijes en en lo económico no te fijes en lo económico a veces le cuesta estar metida aquí es que perdón ¿sabes lo que pasa cuando puede ser que te vayas a lo mejor por algo más poco más pero se termine ahí a algo que sea un poco menos pero tenga proyección ojo con eso ay está difícil ¿de ese sentido lo que te dice la van ya? ojo sí pero es que tengo como una decisión de aquí a una semana aquí a reality entro si a gran hermano o al reality de canal 13 una semana no es menos no creo que tengo una semana cinco días no tengo idea lo que has buscado tanto tiempo está mucho más cerca de lo que tú crees el amor de su vida ella lo conoce sí sí está mucho más cerca de ti y es alguien que te va a hacer tan feliz está muy cerca de ti y no lo estás viendo y lo conoces muy cerca muy muy cerca que te puede dar de todo de todo de todo y para terminar tu programa de youtube de youtube tiene poco tiempo más en redes ah pasa el aire ese programa va a llegar a la tele lo tengo claro muy pronto muy muy pronto van a estar ocho una seca por favor un abrazo amiga que te vaya increíble te quiero mucho te quiero mucho beso para ti vale linda venga por acá déjame la mano oye me quedo dando vuelta la última que conocí al amor de tu vida ya lo conocí no tengo idea ya no sé me dejó sorprender en la vida estoy en un momento de una armonía que lo estoy pasando bien que disfruto lo que hago así que va está bien tu cabezona está bien y querida ya pues déjame un aplauso querida a la raíz para fuerza para ver en este bloque de ahora escuchen porque estamos listos para recibir a los funcionarios venga por acá a los funcionarios más desordenados de este purgatorio ya y se viene un bonito spicy sí pues porque desde que estoy en el purgatorio Pamela que lita yo me he hecho un adicto infierno que un sabor como picante como spicy acompañado de una cervecita la mejor estora ideal y además tiene una salsa tiene snack tiene puras cosas ricas vaya por los suyos infierno porque les quiero comentar que aquí nadie se salva Pamela que lita ellos saben todo lo que pasa en el infierno y también en el paraíso esto es humor 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 la oficina inferno del purgatón vamos te queremos venga no sentas ah tenemos que sentarnos acá aquí vamos es que nada dale pausa oye viste que hubo un cambio de gabinete la nueva ministra de cultura salía de los venegas creo que me invito ahora a subsecretario sí padre moncho es concejal pelado fue alcalde las silvitas diputadas su familia tiene más políticos que los monjes ver es como los chavos pero que le dan color le dan color porque la ministra es actriz Luciano Cruzco que también fue ministro y mató al peyuco y esa cuestión la encuentro mucho más grave es mucho más terrible sí ya chique elige negra o rubia no sé es que la rubia porque la negra me hincha siempre apenas la tolero yo te estoy hablando de la cerveza en todo caso yo también te estoy hablando de la cerveza te paso la rubia te paso la rubia ya oye ingresemos en los almas de esta semana ya mira aquí está no se iba a abrir esta hueá a ver te falta calle ahí está oh pero quien dejó esta cosa acá ese espacio del sur estoy explotando estoy explotando te falta calle amigo te falta calle es que yo me morí joven ya sé que yo voy a tomar porque estoy triste si estáis tristes se le murió una amiga y anota ahí Pamela Díaz Pamela Díaz está comiendo patas alias la negra la fiera la Mario Bros la Mario Bros ¿por qué le dicen la Mario Bros? porque andaba de callampa en callampa ella lo ha dicho muchas veces no lo ha dicho que lo diga yo no es porque tenía bigote se ha dicho el mismo error de gallina ah a verdad también era por eso también ya cuáles son las muertes de Pamela Díaz la causa de muerte ay no te queme ya porque mira una vez está en la playa ya se sacó el sostén pum y se pegó una vuelta carnera por las pechugas pum se empezó a dar vueltas y justo cayó se mordió la lengua pobrecito y está ahí que se quedó se quedó sin su herramienta de trabajo y no la invitaron más ningún problema algún programa de farándula y se murió ahí de qué de hambre ah no no la invitaron nadie la contrató nunca más y además ya siempre se sintió discriminada en la televisión por ser morena por eso siempre se peleaba con las rubias mira aquí dice fíjate en el pediente Katy Barriga Rocío Marengo Carola Julio Carola de Moraz Pamela odia a las rubias de hecho cuando conoció ella a Filip lo vio de espalda y le cayó como el hoyo claro seguramente tenía billeto largo ahí en ese tiempo el hombre sí oye dice que desde que vivía en Puerto Varas siendo niñita siempre quiso ser famosa sí ella siempre quiso ser elegante como la boloco y la llamaban por puras weas ordinaria ¿cómo eso? sí desfilaba en las vulcanizaciones en las pero las vulcas ya sí porque era rostro de Malta Morenita no había vulca que no subiera pero eso siempre es forzada es que dio vuelta un escenario adverso mira aquí dice Cacha que después que la pillaron con joyas robadas fue rostro de una joyería imagínate lo que de ella es haber sentido poder ocupar un anillo sin alarma sin alarma ¡no! 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 ¡ay Dios! ¡amá grande! ¡mira todo! ¿por qué te haces eso ahora? ¡no! ¡no! ya avancemos 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 anota la siguiente alma a ver María Eugenia Larraín alias Kenita 49 años mira oye pero se ve súper bien sí ¿de qué murió? causa de muerte no se huido ¿qué pasó? prolongada exposición al sol de México ¡ah! ¡no se huido! Cancún es cosa seria el hoyo en la cama de la zona ya es cosa seria claro oye ¿conoces tú alcohólico anónimo? sí ya este estuvo con puro alcohólico famoso ¿cómo? ¡ah! mira hasta el checopete trabajo con ella ¡verdad! 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 oye ¿qué es verdad? acá con él entra en la oficina ¿es verdad que ella salió con Luis Miguel? sí bueno un aplauso para Kenita ¿de verdad? sí porque la Kenita salió con Luis Miguel cuando estaba Mino no ahora que está más chupado que Don Ramón claro cuando era Mino no como era el puente de morandera yo admiro a la Kenita yo hubiera nacido así hubiera comido a 40 más claro eso va a salir si Luis Miguel ahora está tan flaco que se peleó con el indio ¡oh! 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 ¡cállate vos! ¡ah! 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 y también estuvo casada hay que echarle a los espíritus hay que echarle con malas palabras ¡cállese! ¡ah! ¡ah! y también estuvo casada con el chino río ¿es cierto eso? sí acuérdate que se casaron duraron un poquito o sea no hay nada de los cagoines tú porque incluso la Kenita cuando andaba con el chino tuvieron un auto o un accidente en un auto en Costa Rica ¡ah! ¿por eso le quedó la cara así al chino? no o sea al chino no le pasó nada al chino no le pasó nada la Kenita fue atropellada por un auto estacionado ¿qué es esa cuestión? o sea empezó a ir marcha atrás en neutro y de alguna manera no sé cómo resulta que la Kenita salió disparada para afuera del auto sí me acuerdo ¿te acordáis cuando llegó el silla de ruedas el acuerdo que venía super mal y al final se paró caminando como Pinochet ¿te acordáis? ¡ah! es que me acuerdo me acuerdo lo de la silla me acuerdo esta cuestión de la silla de ruedas y además parece que ese año le ofrecieron ser niña símbolo sí se estuvo ahí y ahí pegó en el palo después de ese día la Kenita le pidió el divorcio creo sí y el chino no lo esperaba de hecho se le cayó la cara desde ahí que estaba ¡ah! es la reconstruirla ¿sabes qué? mira, mira esta foto en el expediente el chino en la pura cara tiene más cirugía que la Pamela Día en todo el cuerpo sí ¿sabes qué más? me atrevería a decir que ambos han hecho tantas operaciones mira, yo creo que el ombligo de la Pamela está en la frente del chino Río por ahí sí ahí se mezclaron las cirugías sí 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 dicen dicen que al cuerpo Pamela Día le han metido más plata que a las murallas de la Municipalía de Vitacura ¿cómo es que? tanta puta sí mira, la Kenita antes de casarse con el tenista estuvo de novia con un futbolista ¿ah, ya? Iván Zamorano hasta que le dio la corta dicen que incluso siendo futbolista la patada que más le dolió fue la que la pegó la canita en la raja esa fue la que más o sea, los futbolistas van a acostumbrar a patar pero esta no se la esperaba oye, es verdad que dicen que Kenita se iba a casar para el 14 de febrero sí, qué ordinario es que nunca entendías su casa el 14 de febrero es como estúpido porque tu aniversario va a ser el día de los enamorados las flores van a estar más caras que la cresta es como morirse para el día de los muertos o esto no, que hay gente que no lo piensa hay gente que es cagada a lo mejor se va a ahorrar un día no sé bueno, andas a ver tú gente excéntrica de la tele oye, como que igual estas almas tienen hartas cosas en común sí, es raro porque Pamela Díaz estuvo con la versión mala de Bambam Zamorano ¿Bambam Morais? no, Manuel Neira cachá cachá que Zamorano andaba con una de las gemelas Campos que eran iguales Manuel tenía que curarse para ver a la Pamela dos veces oye, es que esto me da pena esto me da pena a mí porque mira lo que dice el expediente a ver qué dice cuando murió Pamela pidieron una cadena de oración y resulta que Manuel Neira trató de venderla eso estaba bueno eso estaba bueno eso estaba bueno igual Pamela es la única que no necesita estar encerrada para entrar a un reality las cámaras las siguen hasta el baño y cachá que anda con un equipo para todos lados hoy en cambio la Kenita se llevó todos sus secretos a la tumba así es para mí que la Kenita va a, no sé uno va a, una tabla la hueca va a seguir lucrando desde el más allá y van a estar ahí los programas farándulas aló, conectando 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 Kenita 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 Luis Miguel viene a Chile lo irás a penar o te penará a él ah, conecta 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 golpea dos veces golpea dos veces y me vas a penal si bien tú es que la hueá que no piensa en que tanto rato si, mira Kenita es una mujer de contradicciones porque le carga el fútbol y puló leo con un futbolista grabó una canción sin ser cantante y es vegana y se comió un halcón cómela güey oye, sabes que me hiciste acordar de esa cuestión cuando llegó el halcón ¿qué pasó? sabes que cuando llegó acá al otro mundo se comió toda la oficina completa así, súper y yo justo me había tomado unos días mira la mala cueva ay, te la comí de ella perdón no, y le encantan los disfraces oye, espérate no, sabes que anda, anda penando y este fantasma fue súper mala onda sale de aquí a ver perdón sabes que dice que hay que echarlo a garrabato ¿sabes? sale ¿sabes que no? no sé quién se lea este espíritu no sé que es que la pura caga no sé parece que es el espíritu de alguien malo sí, no sabes que la quinita tiene otras cosas que la gente no sabe por ejemplo a la quinita le encanta ¿tú escuchaste lo mismo que yo? era como ella se le hará comer eso ¿es escuchado? sí, sí, sí ¿qué era figurar? a la quinita le encanta los disfraces se disfrazó de sirena una vez de la reina Elsa y de Stephen Hawking en el aeropuerto una vez ¿te acuerdas ahí? ay me dile Oye, también estuvo en Pelotón Donde compartió con Navisha Dud Quique Acuña, Arturo Lonto Uy, el ejército pa' penca Oye, menos mal que no nos fuimos a guerra ese año Faltaba chichurales Sí, estaba me hago cagado ahí la fuerza armada Oye, hagamos pasar mejor a las deudas que a las almas Ya Pasemos con la primera Pamela Díaz Pamela Díaz Pamela Díaz ¿Puedo adelantarte así a la oficina? Mira dónde nos vinimos a encontrar ¿Somos amigas ahora? ¿Amigas te brillan las tetas? No, ahí nomás, ahí nomás No se puede pasar todavía Este es un terreno protegido Ya Cálmate ¿Qué? Mira, en esta parte tienes que elegir tu epitafio ¿Sabes lo que es epitafio? Sí Lo que se escribe cuando me muero Oye, te moriste siendo tan culta ahora Sí Mira Sí Yo me quedé aquí Yo me quedé aquí en este trabajo Venga No he podido salir de aquí Pamela Díaz Tengo dos opciones para ti Ok La primera ¿Qué dice? 1981-2023 Aquí yace el cuerpo de Pamela Díaz Con tantas cirugías La autopsia salió gratis Como que los médicos ahí hicieron un Tenemos otra Una oferta Aquí yace una mujer común y corriente Muy bien Ordinaria como tú y como yo Pero de corriente y de ordinaria O sea, es lo mismo Sinónimo ¿Cuál te gusta más, Pamela? Esa Esa La corriente Te la llevas ¿En serio? Sí Esta vez imprimimos bien las lápidas Para que se las llevas Muchas gracias, Pamela Que pase lo siguiente, por favor María Eugenia La dejamos aquí Aquí yace Sí Dale Kenita, ¿cómo estás? Bien, gracias Tenemos para ti también Que puedas elegir tu epitafio Kenita Larraín 1973-2023 Aquí yace Kenita Larraín Como numeróloga Estuvo con dos números Uno Y con el uno más ocho Igual once ¡Chumarán, Tonta! ¡Chumarán, Tonta! Ya, pasa, ya Tanto un polonía que en el estudio Está buena, está buena Oye, cuarto medio, por favor ¡Chumarán, Tonta! Mira Kenita, también tenemos otra opción Que es No quería decirlo, pero Yo también me morí Claro Que también podría modificarse Claro, yo también Pero ahora me comen loco No sé Kenita, ¿cuál te gusta más? La de numeróloga La de numeróloga Perfecto Y ahí se va Muy bien Muy bien ¡Ay! Muchas gracias Muchas gracias Kenita Muchas gracias Kenita Larraín Luis Luis Venga por acá Yo le dejo esto por acá Porque de inmediato Les digo que viene ahora ¿Ya? Sí, pero les voy a decir que SMS Esto está aquí SMS pueden mandar ahora Al 5556 Si quieren que gane Kenita Escriban Kenita con K Si quieren que gane Pamela Escriban Pamela Al 555 Pamela con P, por favor Al 5556 Desde ahora ya Porque van Van ahí Van ahí Van ahí Depende solamente De ustedes Y los quiero invitar ahora A la última posibilidad De ganarse el paro A la otra ¿Qué tenemos que hacer? Esto se llama Punto de K Voy a partir contigo Kenita te acompaño Y por acá Que venga Gracias ¿Puedo? Espérame Pamela ¿Y yo qué hago? Gracias ¿Ven ahí? Espera acá Te vas a saltar ahí Y yo voy con mi negro Venga Deme la mano ¿Dónde te quieres saltar ahí? Eh, me da lo Sí, acá Ya, dale Ya Yo entiendo Pamela Díaz Pamela Díaz A ver Esto es una Para mí Yo te dije recién al aire Que era el umbral Para mí Es como raro Porque tú sabes que Y te lo he dicho tantas veces Que yo te quiero tanto Y te admiro Sí, somos amigos Es que yo te admiro Por muchas cosas Ay, amigo No que llorís Por favor, hoy día No Pero hay una cosa Que a mí me Que a lo mejor Yo creo que la hemos conversado Porque a ti tocó En la vida A uno le tocan Distintas misiones Y a ti tocó Una de las más difíciles ¿Cuál? Que tiene que ver Con que tú te casaste Con un hombre Que era viudo Ah, al final Sí Y no era una adopción Sino que Y tampoco te hiciste cargo Sino que tuviste Que aprender A avanzar de la mano De unos niños Que tenían pena Porque habían perdido A su mamá Pero tampoco tú Pudías reemplazar a nadie Porque no era justo ¿Cómo se hace Para no embarrarla En el camino Con tanta emoción? Ay, ¿cómo se hace? Yo creo que tiene que depender Mucho de la crianza Y la base Que tú tienes Como familiar Yo soy una mujer Muy afortunada En la vida Que tengo unos papás Increíbles Y una familia bacán Que aceptan mi locura Como yo soy Y si se me ocurrió Hoy día entrar a un reality A los cuarenta y tantos Y me dicen Puta, papá ¿Cachai? ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Pero yo voy a ir igual Entonces mi papá Me entiende igual Y cuando yo tomo Cada desafío En mi vida Soy porque Siento que los puedo hacer Y el estar con alguien Que es viudo Que les manda un beso A los cabezones Que no voy a decir su nombre Y todo Hicimos una familia Muy bacana y muy linda Y eso a mí me enseñó Mucho de lo que yo aprendí De mi papá Hacer una persona Que sea verdadera Que ame lo que quiera Que yo en un momento Decidí como Aceptar esta familia Y hacerla grande Y pasarlo bien Y disfrutar Y aprender Y conocerlos de ellos Y todo No ser la mamá Porque yo no soy la mamá Biológica de ellos Pero me pareció interesante Y te juro que yo El día que me separé Yo me lo quería llevar conmigo Y no pude Obviamente por cosas personales Que no les voy a comentar ahora Por respeto por supuesto a ellos Que les tengo un tremendo cariño Pero Yo no me siento Ni más bacán Ni mejor mamá Yo siento que hoy día Estoy en una capacidad Que puedo decir Miro para atrás Y digo Puta que bacán mi vida Aprendí Abracé Cuidé Y a mí nadie me ayuda en nada Obviamente emocionalmente Mi papá Y todo eso Porque yo me saco la cresta Desde los 15, 16 años ¿Cachai? Y siempre he dicho Porque esto es mi papá Y mi mamá Porque son muy importantes En mi vida ¿Cómo lo hacías ahí Con el tema de Hay un duelo evidentemente Porque se termina un matrimonio Mis cabezas Pero evidentemente También hay un duelo Porque te arrancan amores Finalmente Eran grandes amores De tu vida ¿Cómo la fiera sana eso Tratando de reírse todo el día Y ser feliz todo el día Y está todo bien Y está todo tranquilo Es que yo sigo en contacto con ellos De una u otra forma Que no puedo explicarlo tan No es necesario No es necesario tampoco Y sí tengo una cosa muy rica Porque mi forma de ser Es muy estricta Y creo que dentro de todo eso Creo que ambos Los niños que estuvieron conmigo Aprendieron mucho Y hasta el día de hoy Me lo agradecen Y conversamos Y lo pasamos bien Y hay un respeto Y todo eso Pero Yo no me siento Que tienen que ponerme Como la más bacana Y nada de eso Es parte de mi vida Y eso lo trato de hacer Con el mejor cariño Y con la mejor honestidad Y eso Para mí es Simple porque tuve una base bacán ¿Cachai? Si no No sé qué podría hacer Pero Me pongo más Cargas de lo que tengo que hacer Porque las puedo hacer Te escucho Y yo creo que hay solo una consecuencia De escucharte así ahora Está ahí grande Está ahí tranquila Y nos conocemos hace Veintitantos años Yo creo que la única Razón por la cual Yo te veo hoy día Absolutamente entera Son dos nombres La Lupe Y Marco Mis padres Tus papás Firmes Sí porque yo siempre he dicho Mi papá Mi papá No es mi papá Mi papá es biológico Que el otro no sé si está vivo o muerto Muerto Que agradezco que apareció Marco Que es mi papá Que es un bacán Que les mando un beso Si me está viendo No sé si está aquí Viéndome Porque a lo mejor está durmiendo Porque está cansado Yo soy muy afortunada en la vida Porque todo lo que yo veo Que hago Y lo que ven en Youtube Y lo que ven hoy día Sentado con Nacho Y con mi amigo Y a veces puta en la fiesta Oye hoy Y la cuestión que hago Es porque soy yo Y me dejaron ser desde chicas el yo Y yo soy Cuando digo que soy afortunada Es porque primero que estoy sana Y lo otro es porque me va muy bien Y me va muy bien Y porque Porque yo quiero que me vaya bien Yo elijo todos los días Yo me levanto a veces muy triste Y lloro Y me encierro Y grito Y soy igual que cualquier mortal Que él en esta vida Pero yo después me saco las lágrimas Y me digo puta Yo tengo que pasarlo bien Tengo que mantener Me va a la raja Tengo un público que me quiere Voy para allá Estoy sana Hago esto y esto Y a veces como que digo Que la gente me dice Como yo tengo tanta energía Puta porque me gusta la vida Yo elijo todos los días ser feliz Y te lo juro que lo elijo Y yo lo sé Y yo me alegro Infinitamente que la vida Te premio Muchas gracias Muchas gracias Gracias Tú lo sabes Te quiero Venga por acá Porque tengo que cambiar Por Kenita Kenita venga por acá Kenita vente Sí No quiero que te caiga ahora Que te ves tan estupendo No No me voy a caer Por si no estoy curada Venga Kenita Kenita la reina Ay 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 Una mujer que siempre se ha reinventado Sí Evidentemente hoy día También nos trae un soporte ¿Dónde te quieres sentar? Ahí puedes Perfecto Gracias Porque antes de morir Acuérdense que estamos todos muertes Dejaste una canción Sí ¿A quién está dedicada esa canción Kenita? Es una canción de agradecimiento Yo jamás había escrito una canción Y está escrito a todas las personas Que están en tu vida Que de alguna forma Dejan una huella Y te marcan Porque a veces En historias dolorosas Por ejemplo Sí Uno se queda como entrampado En ese dolor Pero el dolor Generalmente muchas veces Es como un gran maestro Sí Mira podemos escuchar un poquitito De esa canción Esto es Kenita con doble T Sí Kenita Y además Este es un videoclip Con una frecuencia La música Sí Está en una frecuencia de sanación Oh Tu alma en mí Kenita Así Tu magia en mí Tu magia en mí Sí Yo escribí esta canción Con mucho cariño Si tú supieras lo que me enseñaste Y lo que dejaste en mí Quizás en otra vida También te vi La casualidad no existe Por algo te conocí Por algo llegaste a mí Es evidente la causalidad Lo vivido es tu huella en mí Nos volveremos a encontrar Nos volveremos a enamorar Nos volveremos a enamorar Nos volveremos a enamorar ¿De quién te va a volver a enamorar? Y aplauso del criminal celestial ¿Cómo? ¿De quién te va a volver a enamorar? ¿Crees tú? Gracias Es que yo creo en otras vidas Es que yo creo en otras vidas Y siento que las almas Se reencuentran Eso es lo que yo creo ¿Con qué alma te gustaría reencontrarte Si llegara al paraíso? Bueno, con algunas me gustaría reencontrarme Con otras no Obviamente ¿Con algunas si te pregunto? ¿Con el sino río ¿Te gustaría reencontrarte? Bueno, ahora estamos en buena Pero Espero que solucionemos Todo en esta vida Y no nos tengamos que reencontrar En otras vidas Como De cosas no resueltas Como que lo pasemos mal Y todo eso Pero Creo que Aunque uno lo pase mal con alguien Y tenga temas Que tenga que resolver Igual Todas las personas te marcan Y creo que todo tiene un sentido Un plan divino Esa es mi postura en la vida ahora Entonces esto es como Agradecer De alguna forma A todas esas personas Que estuvieron Porque Yo pensaba y siempre decía A ver Iván Zamorano ¿Qué me enseñó? A amarme más A que yo también soy importante Eso aprendí En la relación con él Después Marcelo Ríos Aprendí que Uno nunca cambia a nadie Que las personas cambian Cuando ellas quieren cambiar Y cuando están preparadas Para cambiar Porque uno como niña Como mujer Como que tiene la idea De que Cuando Alguien está enamorado de ti Va a cambiar por ti Y eso es una fantasía Porque basta que se enoje contigo Y ya vuelvas a ser la misma persona Que era antes Entonces no es un cambio real Y sostenible en el tiempo Entonces fue un aprendizaje Súper valioso Mira Luis Miguel Que los sueños Sí se pueden cumplir Y se los digo a todos En mi caso fue algo amoroso Pero Pero Un amor platónico Pero Los sueños en todo En lo laboral En cualquier cosa Que deseen hacer Creo que es uno mismo A nivel inconsciente Que se pone Como esos límites Del no puedo No me va a resultar Es algo muy fantástico Entonces abrirse a las infinitas posibilidades Es muy importante Y creo que la gratitud además Eleva siempre la vibración Y te deja algo lindo en el corazón Y por eso es que escribe esta canción Genita tranquila Maravilloso Me encanta escucharte Venga por acá Gracias Acompáñame por favor Que vamos a resolver El pulso claro Venga ¿Vas a dar la mano aquí? Muchas gracias Porque tenemos que ver Según el pulso claro Quien está más cerca del paraíso Y quien está más cerca del infierno Acompáñame a Pamela Díaz Por favor Genita la reina Aquí está Le vamos a Sí Estos puntos ahora Del pulso claro Solamente Se los digo a los dos Van a incidir En el resultado final Pulso claro Y luego SMS ¿Quién está más cerca A esta hora de la noche? ¿Quién está más cerca del paraíso En este tercer capítulo Del purgatorio en vivo Y en directo Por las pantallas de Canal 13? Es Más cerca del paraíso Pamela Díaz 79,49% Versus 26,51 Espera un momento Esto no ha terminado Sigan votando Desde ahora ya Al 55,56 Genita si quieren que Genita Se vaya al paraíso Y Pamela si quieren que Pamela Se vaya al paraíso A la vuelta del corte Sabemos quién definitivamente Gana el tercer capítulo Del purgatorio Con esta sintonía maravillosa Por Canal 13 Eso quiero Eso es Eso es Eso es Ha llegado el momento De saber quién se va Directo al paraíso Y quién se va al infierno Escuchando al tribunal celestial Que se manifiesta Si es Genita Si es Pamela Mirenlo Por favor y por supuesto Una de ellas se puede ganar En viaje a Aruba A la isla feliz Para dos personas Gracias a Viajes Falabella Para dos personas Con todo absolutamente pagado Miren qué bien Que vaya Aruba Quién se va al paraíso Y además Quién se va a estas playas Preciosas que están Apareciendo en pantalla Gracias a Viajes Falabella Ha llegado el momento De ver Quién gana el tercer capítulo Del purgatorio La gente más previa que uno Y la ganadora Quién se va al paraíso La ganadora Este tercer capítulo Y a quién le entrego Este viaje Falabella maravilloso Es Gana Pamela Díaz ¡Ay! ¡1 mil! 88,12% ¡Qué hora! Te salió el 11 11,88% Gana Pamela Díaz Este aplauso por favor Gracias ¿Por qué a la que no le salió el 11? No está ya Entonces eso mismo Vaya al paraíso por favor ¿Me tengo que ir? ¡Listo! ¡Gracias! Mira ¿Me va al infierno? ¿Me va al infierno? Mira ahí se va Oye, ¿por qué le salió el 11 a la quena? Ahí está Pamela Pamela Primera vez en el conadizo ¡Ay sí! Y venga por acá Miguelita Venga por acá Quienita directo Al infierno ¿Lo pasaste bien Quienita? Sí Mira Es el único que te dice Al infierno ¿Lo sabéis que no te vas sola al infierno? ¿Con quién me voy? ¿Me voy a acompañar? Te llevan estas dos personitas Que están acá Que te llevan de la mano al infierno ¡Vámonos querida! ¡Los diarnillos! ¿Con quién cree que te va a encontrar en el infierno? Con varias personas ¿Alguien en particular? Cuidado, muy bien ¡Ay, cuidado! Ahí está Baja Quienita Larraín Chiqui y Luis Y de inmediato decirle y agradecer Por la increíble sintonía del purgatorio ¡Mil gracias! Pecadores son los máximos Gracias por estar ahí en todo minuto Y por supuesto que nos encontramos la próxima semana En vivo y en directo Por las pantallas de Canal 13 Recuerda El purgatorio Es el lugar donde los famosos Pagan sus culpas ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!